¡Presentamos! ¡Los exitosos del humor! Con Fernando Armas y Arturo Álvarez ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos 6 y 11, ya empezamos los exitosos del humor, gracias por estar ahí conectados. Ayer fue nuestro primer día, Arturito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, ya soltamos los nervios, mi querido Fernandito, ¿cómo está mi querido Fernandito? Estamos listos y prestos para que se sonríen, para que se diviertan, para que la pasen bonito esta noche de 6 a 8. Pasen la voz a toda su gente, a toda su mancha que exitosa está subiendo como la espuma. La espuma, ya me pongo una chelita ya. Claro, un saludo para toda esa gente que nos sigue en el carro, porque ustedes que esta hora es hora punta, no es tráfico. No me hables de punta, no me hables de punta, ¿qué asco? Es trágico, es trágico. Yo creo que el Papa debería hacer su misa, pero en la vía expresa, porque es la vía cruzices, ¿no es cierto? Ah, claro, en la vía cruzices. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, síganos en nuestras redes. Facebook, Exitosas Noticias, Exitosas Go. Así es, perfecto. También en el Twitter, arroba exitosa.pe. En YouTube, Exitosas Noticias, canal. Y ya saben, llamar al teléfono de cabina al 251-9422 o al 467-4499. Y nuestro hashtag del día de hoy, porque tiene que haber un hashtag, y usted sabe que estamos ahora, todo es interactivo, todo es redes, todo es navegar, navegar. Todo es navegar, todo es navegar. En Bolivia no hay internet, porque ahí no pueden navegar. No pueden navegar, o en Bolivia. Hablando de eso, tú sabes, ¿en qué se parece, cómo se llama, en qué se diferencia, Brasil y Bolivia? ¿En qué? En que Brasil tiene a Neymar. ¿Y Bolivia? No hay mar. Yo conozco a un amigo que te hizo una amiga bien flaca, bien flaca. No me digas. Y es de acá de Perú, pero le dicen boliviana. ¿Por qué le dicen boliviana? Altiplana. Altiplana. Saludos para todos los amigos que están en la Javier Prado, en la Vía Expresa, la gente que está en provincias, en Ayacucho, ¿en dónde nos escuchan? Creo que sí, Ayacucho, nos están escuchando, atención, en la 97.3, sí, 97.3 de la FM, en Arequipa, en el extranjero, también nos están escuchando en Arequipa. Ah, este, dicen, obviamente, mi sangre es arequipeña, bueno, pero van cochineando, obviamente, los arequipeños, dicen que hace un esqueleto en un armario, dicen, ¿no? Dicen que era un arequipeño que estaba jugando las escondidas y nadie quería buscarlo. No se pase, pues, por favor. Arequipa 104.9 FM, esto es Exitosos del Humor. La noticia del día y las noticias que es de hoy día, porque no es de ayer ni de mañana, es de hoy día, y hoy día la consumimos aquí en Los Exitosos del Humor. Hoy, 6 y 14. Y más, los periódicos los guardamos en la refrigeradora, porque están recontra frescas, ¿no? Así es, ahí están nuestros diarios, por supuesto, diarios exitosos, el diario La Caribeña. Dice, fiscal de la nación asegura que ni Alan ni Keiko tienen corona, eso es lo que ha dicho el fiscal. No, yo creo que es verdad, ¿no? Verdad. Porque lo que tienen son palacios, por lo más que no tengan corona, pero tienen palacios. Aparte, Alan y Keiko no tienen corona, pero tienen celulitis, creo. Claro, tienen muchas celulitis y muchos tienen rabo de paja, como ellos dos, así que a todos, a todos, obviamente, hay que fiscalizarlos definitivamente, ¿no? Bueno, todo el, cuando llueve, todos se mojan, dice la frase, ¿no? Efectivamente, oye, pero antes, no, nos olvidamos del hashtag, tenía que el hashtag del día, el hashtag. El hashtag, el hashtag, el hashtag, el hashtag del día, el hashtag es, en primavera yo, en primavera yo me baño, hermano, en primavera yo, porque en invierno uno no se podía bañar. Ah, claro, yo cuando me baño, me rasco el pecho y me encontré un polo el otro día, increíble. En primavera yo riego tu florcita, riego tu florcita. En primavera yo ya parto de mi mujer, porque ya no es que ya está haciendo calor, ya está bien. Pues, qué sé, hermano. Era parazada con pierna, pero no, ya pues, en primavera yo, en primavera yo, en primavera yo, en primavera yo salgo a comprar el pan en calzoncillos. Ah, en calzoncillos. Hay gente que sale así en short. No, en mi casa es en hamaca. Tranquila, tranquila. Escríbanos a nuestro Facebook con el hashtag en primavera yo y también en Twitter, arroba exitosa, pe, en primavera yo. ¿Qué hacen ustedes? En primavera yo me voy a puno. Bueno, ¿qué más con las noticias? Keiko Fujimori corrió 113 kilómetros. Corrió o rodó? Corrió o rodó. Bueno, está bastante gordito, va a ser rechonchita. Ayer, ahora que corra para que baje de peso realmente Keiko para que llegue, pues, no, a la meta presidencial. Según ella, porque realmente a ella cuando cumple años, mi querido Fernandito, no la abrazan, la rodean. Increíble, pero cierto. Hizo su triatón en Ironman. Y triatón, Ironman. Quedó en el puesto 61 y habían 62 participantes. O sea, siempre llega la final, pues, siempre llega ahí ajustando, ajustando. Así es, la muñeca en Ede. Fuerza Popular y el gobierno se acercan tras reunión con Mercedes Arau. Tú sabes que se reunieron la oposición con el Ejecutivo, con el Oficialismo. Se tomaron fotos, selfies. Esa sonrisa habrá sido realmente sincera. Habrá sido un abrazo sincero, habrá sido un abrazo de oso. Hay unas sonrisas, unas carillas, ¿no? Unas sonrisas totalmente más falsas que Marvolvía, ¿no? Era expectativa y realidad, ¿no? Expectativa, sonrisas, así, abrazos. Realidad, realidad, la cara del guasón, así, la cara del guasón. Pero ojalá que sea realidad por el bien de nuestros países. Que no se estanque, que sigan, que sigan adelante, que se unan, que eliminen las perezas. Por favor, porque el Perú tiene que salir adelante. Estamos en los exitosos del humor, son las 6 y 16. Lima tiene los distritos con los mejores y peores conductores. ¿Sabes cuáles son? ¿Tú qué crees? ¿Qué distrito son los mejores? ¿Dónde están los mejores conductores? ¿En qué distrito? A ver. ¿Los mejores conductores? Los mejores, ahí está. ¿En dónde crees que están? ¿En qué distrito? Los mejores, la verdad, no sé, de San Borja. ¿Tú sabes que en San Borja están los mejores, pues? Claro, porque son San Borja. Son San Borja. ¡Ay, papá! Los conductores de exitosa, por supuesto, son los mejores. Claro, pues. Los conductores de aquí radiales. Acá están todos los carros alineaditos, todos bien formaditos. Jesús María, San Miguel, San Isidro, Miraflores, están en el top de los peores. ¡De los peores! De los peores, más agresivos. Imagínate, y Chosicanos, ¿todónde están? No, Chosicanos, son unos angelitos. Esos angelitos. Ahí vamos a hablar con los conductores, porque los buenos conductores están en Vía El Salvador, Los Olivos, Alucina, en Santanita y San Martín, son los mejores conductores. En Santanita también maneja muy bien. Para que vea, pues. Maneja muy bien el carro, pero no a su mujer, porque son más bravos. Yo conozco a un amigo en Santanita, tiene dos combis. ¿Cómo dos combis? Dos convivientes. ¡Ay! Y hoy día captan a Luis Miguel, le hicieron una foto saliendo de un ascensor. Así es. Luce irreconocible, Luis Miguel. Se puso botos, se echó la lipochanchón. El sol apareció eclipsado. Eclipsado, realmente. De verdad. Más tarde hablaremos con Laura Choso, que está en México, para que nos cuente cómo es que, Luis Miguel, el sol tiene un semblante diferente, tiene una anatomía diferente. Yo creo que las chicas ahora ya no se mueren por ese sol, ya ahora se mueren por su china, nada más. Definitivamente, y Laura Bosso la va a entrevistar, hablando de Laura Bosso, definitivamente hubo el terremoto de México, que realmente lamentamos todos, obviamente. Pero me dicen que ningún peruano se encontró definitivamente muerto ni herido, lo cual nos alegramos. Pero también por otro lado, pues Laura Bosso todavía vive. No, todavía vive, eso es lo de ese problema. ¡Ay, Dios mío! Hoy día también haremos deporte, hoy día la imitación tiene que ser de Gonzalo Núñez, ¿ah? Gonzalito, no te vas a picar, ¿ah? Gonzalo, el castor, el castor Gonzalo. Por favor, acá no vale picarse, por favor, el único que pica es el pollo, su maíz. El único que pica es el productor, que siempre pica. Cajamarca, atención, Cajamarca nos escuchan en los 91.1 FM. Quiero enviar un saludo en Chiclayo para mi hija Fiorella Armas, estrella que está de cumpleaños el día de hoy. Está como Fiorella, nuestra narradora estrella. Como nuestras narradoras Fiorellitas, son lindas las. Las Fiorellas son bellas, ¿no? Sí, flaquitas, así, el delgadito. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con la noticia. Les saluda Nicolás de Lucar. Estamos esta vez enlazados con el expresidente de la República, el doctor Galán García, con quien vamos a hablar acerca de lo que se ha dicho, que el fiscal de la nación ha dicho que no tienen corona. No tienen corona, pero debe tener guata. Doctor García, muy buenas tardes para los exitosos del humor. Le queríamos preguntar un poquito, se está viendo en televisión que está con la cabeza hinchada, deben ser las preocupaciones, ¿no? Lo que pasa, mi querido compañero, es que estoy cabezón. A mí no me diga compañero, yo soy independiente, un periodismo independiente, que no se lo cuente. Tú eres indio pendiente, indio pendiente, porque todos somos indios, todos somos cholos, pertenecemos a esta raza pura, a esta raza maravillosa. Bueno, yo tengo mis ascendentes cosqueños también, ascendentes también. Como lo que dejó en ruinas el país. No, la gente dice que tengo el macho y el picho de macho en ruinas, eso es totalmente mentira, la paloma está activa todavía. Bueno, hay diligencias que se están haciendo para investigarlo a usted, señor García, que no, se lo cuenten. Bueno, siempre se hacen diligencias, los fiscales están detrás míos. Muchos de ellos, la verdad, me quieren fiscalizar, más que todo me quieren pedir autógrafos realmente, porque yo soy un divo, así como Luis Miguel es un divo en la música, Frank Sinatra, Julio Iglesias, yo en la política soy un divo, porque nunca me encontrarán nada realmente, porque el que no la debe, no la teme, compañeras y compañeros. Ese cuento nos viene haciendo, nos viene haciendo ese cuento desde el año 85. Pero Nicolás, Nicolás, dime, compruebas, compruebas, dime algo. Es cierto que usted dijo que si en el 85 no hubo pan, no hubo arroz, no hubo azúcar, gracias a que no hubo nada de eso, no hubo diabéticos, es cierto. Bueno, no hubo diabéticos, bueno, claro, por supuesto, o sea, he hecho obra definitivamente. ¿Sobras? No, no, no he hecho sobras, los demás dejan sobras. Yo sí he hecho obras para el Perú, eso es lo más importante. Ah, bueno, hablando de sobras, oye, pero no me da nada de comer, he sido presidente dos veces. Ah, acá lo de los recitocos del humor. Dos veces, ¿quiere ser la tercera vez? ¿Ese Cristo del Corcovado de Chorrillo se lo regaló? Oh, Debrez, ¿por qué se lo regaló? No, no, no. ¿Por qué, por qué, que usted me... Es mentira, eso yo lo hice con mis ahorros, así como salserín de sol a sol. Fui juntando de sol a sol, te tengo presente aquí en mi mente, le digo a mi pueblo, y fui ahorrando, ahorrando, ahorrando con todas las conferencias que yo hacía, que cobro, pues, 70 mil lucas. Pero hay una... Hice ahí mi... Ahí, ahí dice. Joder, se ha metido la empresa brasileña. Joder, eres un corrupto. Hablador, se ha presentado, sure, que se está presentando una... Es que me tienen miedo, pues, pelucar, me tienen miedo. A nadie va a poder conmigo, yo me siento con mi panzaza, ahí hablo con cualquier fiscal, a cualquiera le doy vuelta. Ah, definitivamente. Ah, no hay ningún problema. Estamos con el expresidente de la República. La gente que nos está viendo en el Facebook van a pensar que es Jaime Lertra, pero no es el doctor García, que estamos hablando. Doctor García, parece un zorrillo gordo, pero estamos acá con el doctor García para que nos diga qué es lo que está pasando dentro del interior del APRA. Ahora ya le dieron el respaldo al Ejecutivo, al oficialismo. ¿Cómo ha salido a hablar el señor Jorge del Castillo, diciendo que todo lo que se va a presentar en el Congreso con la señora Mechita Arau va a estar aprobado por parte de la gente del APRA? Bueno, definitivamente que sí, eso es claro y conciso, pero realmente lo que no se puede quitar es que definitivamente yo muchos años he estado liderando el APRA y yo seguiré siendo el patriarca del partido aprista peruano hasta las últimas consecuencias. Eso no lo puede quitar porque eso lo sabe el pueblo definitivamente, yo no lo quiero imponer, yo no he querido dar declaraciones, a mí me invitan simplemente a declarar, a opinar, yo me salgo de la palestra, pero siempre Galán García tiene que aparecer para reflotar el APRA, esa es la verdad, no es que yo me sobre ni me quiera en la quinta pomada. La última chupada del mango, le da un mismo Coca-Cola. Como secretario del partido, he sido secretario, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorgito, mi fiel escudero y abogado? Yo estoy bien preocupado porque he comprado un champú y no lo puedo usar. ¿Por qué no...? Perdón, ¿compraste un champú y no lo puedes usar? ¿Por qué, Jorge? Porque en el champú dice para cabello seco y yo me lo tengo que mojar. Jorge, por favor, oye, no seas cacho. Tienes una llamada, Alan, déjame, primero filtrarla yo porque yo soy tu... Ah, claro, por supuesto, Jorgito, adelante, adelante. Aló, aló, buenos días, aló, buenas tardes, aló, buenas noches. 6 y 24, tenemos una llamada, aló. Aló, buenas noches. Con tal que no sea el fiscal Sánchez Aycor, aló. Hola, ¿qué tal, buenas noches? ¿Cuál es su nombre, disculpe? Carlos. Carlos, está aquí el presidente García, ¿quieres hablar con él? Aló, sí. Sí, compañero, son las 6 y 24 en todo el Perú. Él es presidente de la García. Este... Así es. Tú no eres el capitán Carlos, ¿no? ¿Cómo? Tú no eres el capitán Carlos. El capitán Carlos. No, 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 no. Pero parece la bosa un poquito, ¿ah? Bueno, acá está el presidente. Bueno, ¿qué quieres preguntar, amigo? ¿Qué me quieres pedir? ¿Cinco soles para tu combi? ¿Qué hay, qué hay con... ¿Qué es una china? Sobre la agenda que hizo Eurés AG. Ahí está, ahí está. Ah, la agenda. Bueno, la verdad que esas agendas... Él dice... Sí, él... Aló. Sí, claro, escuchamos. Sí, AG quiere decir... Aj, aj. O sea, es una expresión de asco. Aj. Claro, no, él dice que es Alejandro Guzmán. No, esa... Alejandro Benítez. Es Alejandro Gutiérrez Tongo. No, no, eso significa antes gordo. Antes gordo. ¿Me entiendes? Ahora sí soy gordo. Así nada más. O sea, eso nomás significa... La gente siempre quiere acusarme, que significa Alan García. Por favor. Aparte que esas agencias definitivamente no son mías. O sea, estoy hablando tipo Nadine. Muchísimas gracias, señor expresidente de la República. Muchas gracias, mi querido. Con Keiko, mejor hablamos con el expresidente de la República, su papá, que es el que tiene que decirnos por qué esto trajo al mundo a dos hijos que no se pueden ver. Debió tener también una planificación familiar ahí con sus hijos. Definitivamente. Era dos mil pausas y no se pueden ver. Pero es increíble. Por eso los padres deben planificar antes de tener hijos. Amigos de la mañana, ¿cómo les va? Les habla Fernando Llano. Ya, en estos momentos aquí estamos en los exitosos del humor. Vamos a hablar con el expresidente Alberto Yukimori en estos momentos. Atención a Alberto, ¿cómo estás, mi querido Alberto? Yukimori, un poquito enfermito. Ahí está su cortina musical. Gracias, Jorgito González. Ah, le dicen ventana y pobre porque no pone cortinas. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahí está, soy inocente, dice a mi querido Yukimori. En este sentido. ¿Cómo le va? ¿Su saludo? Quiero saludar a todos los amigos que me escriben a través de mi Twitter. Es arroba, arroba, sigo arroba, arroba Yukimori. Saludo a mi hijo Kenji, que esta vez no se ha pronunciado. Todos los días se envía un tuit, pero esta vez no ha salido ningún tuit. Estamos esperando. Kenji, ¿qué estás haciendo? Algo debe estar planificando. Pero dice que se quiere atrincherar. Dice Kenji que se quiere atrincherar porque Fuerzas Popular lo quiere sacar de un patadón. ¿Qué opina al respecto, mi querido Alberto? Y que dice también de que Keiko, su hermana, no tiene corona. Bueno, efectivamente, si hay algo que descubrir, nada más que mis hijos digan, antes de que los encuentren algún acto corrupto, ellos tienen que decir, ¡Soy inocente! Nada más. ¡Soy inocente! Esa es la frase clave. Hasta han hecho rap con eso. Han hecho rap. Han hecho rap. Ay, tampoco tampoco. Que salgo a Japón, que regreso de Japón, de hoy a Tokio, ¡Soy inocente! Así. Tipo Maluma, tipo Maluma, tipo Maluma. Querido Alberto Yokimori, ¿cómo anda la salud ahora? Nos importa bastante. ¿Cómo anda esa gargantita, esa lengüita? ¿Cómo anda, mi querido amigo Alberto Yokimori? Les habla su amigo Diablo Joven. Escúchame, hijo de mero loco Fernando Llanos. Quiero decirte de que mi salud está mejor. Muchos dicen que no deben darme el indulto porque yo sería el que maneja toda la cúpula Fujimori. Pero les prometo que no voy a hablar, voy a quedarme calladito en mi casa, voy a ver Netflix, nada más. Nada más. No voy a hacer nada, me voy a quedar, voy a ver narcos en Netflix, nada más. Déjenme tranquilo, quiero salir, quiero ver el Perú, Perú Argentina. Dice que quiere ir usted más bien a un venusterio para probar el Perú profundo. Así es. ¿Es verdad o no es verdad? Me deben extrañar en el Colca, me deben extrañar allá en Sechura, me deben extrañar en la Selva. En todo el Perú donde cantábamos esta canción que era más popular que Despacito de Fonsi. Y ya se estaba hablando de ciudades, ¿hace cuánto tiempo? Yo me acuerdo cuando le... yo puedo cantar esa de Despacito de... Ah, Despacito de Luis Fonsi. Con Vladimir. Claro, dale. Con Vladimir, pero en ese sentido ya no hay tiempo para eso. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es exactamente? La hora son las 6 con 29 minutos. Déjame decir mi hashtag, en primavera yo envío muchos Twitter a Vladimir. Muchos Twitter a Vladimir. En invierno no, pero en primavera. Yo en primavera me agarro a mi primavera. Vámonos a una pausa y regresan los exitosos del humor. Ya regresamos con los exitosos del humor, con Fernando Armas y Arturo Álvarez. Continuamos con los exitosos del humor, con Fernando Armas y Arturo Álvarez. ¡Eso! Tengo que reír contigo hoy. A carcajearse todo el mundo. Muchacha. Muchacha. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muchacha. ¿Qué tiene que ver cartucionada? Muchacha. Pues nos vamos a México para ver qué es lo que está pasando con Luis Miguel. Que lo han visto cachetón, lo han visto pelado, lo han visto medio pipirisnay. ¿Qué es lo que está pasando con... Vamos a ver si medio mayimbu lo han visto, ¿no? ¿Qué ha pasado con Luis Miguel? Por favor ponga música de Luis Miguel que vamos a llamar a ver si la ubicamos a Laura Voz. A Laura Voz. A ver si ubicamos a Laura Chozo en estos momentos. No podemos preguntarle a Cristian Suárez porque están peleados. Así que no, no. Y hemos perdido inclusive el contacto con el teléfono. Pero bueno, el invitado especial es Luis Miguel. Pero Laura Chozo se muere por Luis Miguel. Bueno, ¿quién no? Buenas tardes, buenas tardes. Ahí está, ahí está. 6 y 33. Ay, me acabo de meter una enchilada, unos tacos. Ahí está. Con un tequila que no sabe cómo que me ha reventado el guitarrón. ¿Cómo estás, escube loco? Mira pues, estoy acá directamente de Cuernavaca. Porque Cristian me dejó en Cuernavaca. ¿Cómo puede ser posible que hayas permitido eso? Tú que tomes todo el billete, lo has mantenido, ¿cuántos años? Dios mío, ya has sacado la vuelta. ¿Qué vuelta? Si siempre me la has sacado, hombre, no jodas. Siempre me... Siempre, te sale la lisura. Siempre, me sale, soy peruano. Soy del callao. Bueno, un saludo para todos mis Perú. Ah, son las 6 y 34 en exitosa. Cualquier parecido con canilla, con pelo de ambrosio, con gareca. Es pura coincidencia. Soy Laura Chozo, la mujer, la defensora de las mujeres maltratadas, abandonadas, pegadas y aguantadas. Definitivamente. Bueno, ¿y a quién vas a entrevistar, mi querido, este choclo con vida? Obviamente que es como si entrevistara a Tongo en Perú. Voy a entrevistar a Luis Miguel. Ay, 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 Luis Miguel, como Tongo. ¿Qué? ¿Así está de gordo usted, Luis Miguel? Luis Miguel no sabe, se ha dejado así como... Mira, ¿sabes qué? Está peor que yo, abandonado. No me digas. No, de verdad que tú estás bien despeinada, realmente. Parece que ha metido un dedo en el enchuje. La gente que nos sigue en exitosa co... Mira, va a ver, va a ver el video. Atención, mira, ahí soy yo. Oye, qué mala. Antes de entrar al quirófano y después. Ah, con HD y sin HD. Yo estoy con HD, horrible y destrozada. HD, o sea, no, hembra horrible. Hembra deforme, hembra deforme. Bueno, vamos a ver a Luis Miguel, por favor. Queremos ver el video. Mira cómo está Luis Miguel. Si está, la gente que no está. Mira, se ha puesto botox, se ha puesto colágeno y se ha quitado un poco de pelo. Se parece a Che Berengue. ¿A dónde hemos caído, Luis Miguel? Escúchela, escúchela música de Luis Miguel, por favor. En la época antigua. En la época antigua. La misma siempre tú. Disculpen, pero estoy un poquito agordo. Lo que pasa es que me he comido un estafón de hipopótamo. Para chuparse y morderse las radias. ¿Cómo suena, mis verdades, esta noche? Luis Miguel, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo están, queridos amigos? Este, saludar a ti, a Laura Choso. ¡Cántame esta canción, Luis Miguel, por favor! ¡Me muero! Bueno, la verdad que yo reconozco que estoy un poquito cambiado. No, estás destrozado. Mira, te juro que Cristian está mejor. La verdad que ya no soy el sol, no llego ni a diez céntimos. No, más te parece a Sergio Galeani, que te parece a... Has perdido ya Jala, has perdido ya Sexapil. Igual, Laura, igual, Laura, Luis Miguel, siempre será Luis Miguel. Yo canción que canto la hago famosa, como por ejemplo... Mira, se me ocurre, por ejemplo... Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca y el maíz y el trigo. Y le busca abrigo cuando tienen frío. Y esa canción, ¿cómo la cantaría Ero Ramazotti? De Los pollitos dices... Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío ya. ¿Y cómo lo cantaría José Feliciano esa canción? José Feliciano. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Ya se ha dedicado a imitar Luis Miguel, porque nadie lo contrata. Esto aparece, yo soy, ya falta Fernando Armas que tenga el jurado. Estamos en los exitosos del humor, hablando con Luis Miqui, mi papi, mi churro, mi Miqui, mi rey. 6 y 38 y machito acá, Rómulo Vargas. Ay, cómo se aloca por Luis Miguel. Uy, se aloca, se derrite, pero como Doquín en microondas, ¿no? Le pica el huesito de la alegría. O sea, llamen los que quieran hablar con Luis Miguel al 467-4499. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has puesto botox, aceite de avión? ¿Qué más te has puesto? Sí, me he puesto aceite de avión, me he puesto botox. Me dicen el eterno enamorado, porque estoy templado. He recibido todos los consejos de Jimmy Santi, que es el patriarca realmente de las cirugías de acá en el Perú, ¿verdad? Así es, Luis Miguel. Que así fue, fue también galán en México. Fue galán en México. Y mira cómo terminó. Hizo bastantes telenovelas, ¿no? Y con Verónica Castro. Claro, con la tía Félix. Con la María Félix. Claro, y acá está haciendo con la Tigresa del Oriente. Ahora con la Tigresa del Oriente y Monique Pardo. Hablando de la Tigresa, voy a traer a la Tigresa del Oriente. Vamos a traer a la Tigresa del Oriente en estos momentos. La verdad que, la verdad que soy, 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 soy tan pero tan gordo que el otro día me fui a un restaurante y le dije, por favor, señor hermoso, ¿me puede traer chancho? Me dijo, oye, Luis Miguel, ¿tú has venido a comer o buscar pareja? Increíble, pero cierto. ¡Ay, papito lindo, mi papito! Ahí está. Yo soy la Tigresa del Oriente. De la... De la selva. De la selva, tu hija. ¿Cómo estás? Qué lindo, papito. Te quiero cantar esta canción, Israel. Ahí está esta canción linda de mi pueblo. ¡Oh, ya nos olvidamos, Luis Miguel, ya! ¡Oh, ay, que hablas con mi... ¿Qué te ha pasado, papito? ¿Te han hecho daño? Mamacita linda, yo creo que me han hecho daño ahí. ¿Es para pasarte la chonta? Me tienes que pasar el cuy, me tienes que pasar el huevito de avestruz. ¡Ah, definitivamente me han hecho daño! Me he hecho cualquier cantidad de cirugías. ¿Qué te ha hecho liposucción? No tengo el pelo de la incondicional. ¡Qué bárbaro! Quiero tener el éxito de antes, Tigresa. ¿Qué te ha pasado? Ya pareces... Tú no eres el Luis Miguel, el de Yo Soy, el Jano. Tienes que ayudarme realmente. ¡Daño! Te han hecho daño. Y tú también estás bastante vieja. Una ruga más te queda ciega. A mí... A mí el Tinelli me busca, el Tinelli. ¿El Tinelli? Claro, me pasa. ¿Para qué? Para ir allá a bailar, allá al... A su... 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 Así como la gente me quiere, me estima, papito lindo. ¿Qué tal te va en... ¿Qué tal te fue en Dubái? Dice que tú te fuiste a Dubái... Sí. A pasearte. La tuya ahí. La tuya ahí. La tuya ahí, dice. Claro, me fui a... Imagínate... Imagínate que me fui al Muro de los Lamentos allá en Israel. Me fui al Muro de los Lamentos y el muro lloró más bien. Lloró más bien. Se lamentó de ver tu cacharro. Así es. ¿Qué te pasó, papito lindo? Mira cómo... Bueno, de todas maneras, pienso hacerme más cirugías todavía. Definitivamente voy a hablar con Armando Masé, que me recomiende algunos otros médicos que él conoce de la clínica de la Luzo, definitivamente, para que me operen y quede más bello de lo que era. Que le cante a las chicas canciones como... Cántame esta canción, papito. Tengo a la distancia, llamada mía, estoy... Cántame esta canción que me encanta mucho, La Parca. La Parca. Sí, La Parca se cerró de... La Parca, ¿cómo era La Barca? La Barca, era La Barca. La Barca, ¿cómo era La Barca? La Barca. La Barca, sí. La Barca, cántame esa... Ponle su pista. ¿Qué está esperando al alcalde que ponga pista? Ponle su pista. Te has olvidado. Le han hecho la operación y le han quemado las neuronas. Salió solamente, salió solamente, ¿cómo se llama la canción? Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Y por eso... Ahí está La Barca, esa canción es maravillosa, bella, preciosa. Para todas las chicas guapas que me escuchan, que siempre escuchan Radio Exitosa. Y dice así. Dicen que la disetancia es el olvido, pero yo no conocibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo... Como suenan metales de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos. Me diste la verdad que yo soñé. Ahuyentaste de mí los sufrimientos. Igualito a Tongo, ¿no? Ay, Chisiricosa, casarabrosa, tracas, buses. Ojo de loca, no se equivoca. Este se ha hecho de todo, ¿ah? En combo ha pedido, buen canje ha tenido, ¿ah? Para mí que tú has hecho pestañas, pómulos, cejas, todo te has hecho. Pero la garganta, la melodía... Hasta te han engrosado la voz. El amor queda todavía. Tú sabes que yo le canto al amor, mi querido Chisiri. Ah, le canto al amor. Yo le dije a una dama, por favor, dime algo con amor. Y me dijo, amorfo. Ay, pobrecito. Menos mal que, por ejemplo, ahora sí, mi Maluma está regio. Maluma va a ser el que va a cantar la canción del Mundial de Rusia 2018. No me digas, ¿y yo dónde quedo? ¿En dónde voy a cantar? Tú, ¿sabes qué, papito? Tú andas a cantar con Mario Har. No, no, no me digas. Sí, ahí anda. Anda a cantar a su concierto con Mario Har o con Clavito y su chela. ¿Dónde he caído, Dios mío? Pero algún día me voy a clavar. Llamen al 467-4499 si quieren decirle algo a Luis Miguel, ¿ya? Porque está pasando, pero una crisis tremenda. Tenemos llamada. Chisiricostro llamada. Aló. Hola. Hola, Chisiricostro Casalabroso. ¿Cuál es tu nombre? Aló. Hola, hola. Tu nombre, te escuchamos. Te escuchamos. Hola, par de locas. ¡Ay, Dios mío! Éramos uno, pero tú te estás contando también, par. Con exacta, 6 y 44. ¿Con qué quieres? Tienes Ayacucho con mucho cariño. Ay, qué lindo Ayacucho, Huamanga, me encanta. Adiós, pueblo de Ayacucho. El huérfano pajarillo, no sabes que ese pajarillo por mí no sería huérfano, te lo juro. Es un cielo estrellado maravilloso, ¿no, amigo? Ay, qué feo te sale. Bueno, mejor no le dijimos a mí. Con tal que no entre. Este, en primavera, ¿qué haces en primavera? ¿Qué haces en primavera? Acá, en primavera. Bueno, estoy como toda persona, disfrutando lo mejor y escuchando la voz genial, aunque un poco desafinado la voz de... Luis Miguel, no es cierto. Dicen que la desetancia es el olvido, no sé tú, pero yo no dejo de pensar. Adiós, pueblo de Ayacucho. Ay, 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 ay. ¿Alguna vez en tu vida ibas a pensar que Luis Miguel te iba a cantar tu canción? Ay, 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 ay. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Soy Juan. Gracias, Juancito, por llamarnos. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias, Ayacucho, claro que sí, Ayacucho. A toda la linda gente de Ayacucho. Ya sabe, 97.3 en la FM Radio Exitosa. Estamos en los exitosos del humor. Efectivamente. Y vamos a conversar con esta encuesta que se ha hecho y nos ha sorprendido a todos, porque los peores conductores están en Miraflores y los mejores están en Vía El Salvador. Los mejores conductores están en Exitosa. Los mejores conductores de autos, pues, mi querido. Ah, de autos. Vengas a ser el payaso aquí. Bueno, acá va bien, ¿no? Este es un programa serio, los exitosos del humor. Es verdad, tío. Vamos a conversar con un conductor. ¿Usted de dónde es este? ¿Usted de lo bueno o de lo malo? Aló, compañero, este... ¿De qué se nota? ¿De dónde soy? Vía El Salvador. Vía El Salvador, compañero, claro. Ah, pero ¿usted de qué come? ¿Qué adiviné? Yo soy Vía El Salvador, compañero, yo manejo mi... Ahí está mi coaster. Ah, y la verdad es que la gente no me quiere pagar este pasaje porque cree que lo llevo caminando. Ah, porque yo pongo una frenada, me mando, pero recontra, brava, hermano, que lo llevo, pero... ¿Os han dicho que usted en Vía El Salvador han salido con una nota de 6.6 con uno de los conductores más educados, más aplicados? Es interesante lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Cuál es su nombre para que la gente sepa y pueda llamar a este taxi amigo? Así es, mi nombre es Carlos... Carlos Cabeza. Mi nombre es Alberto. Alberto Carlos Cabeza. Con todo respeto, mi estimado Carlos Cabeza, un conductor. ¿Cuántos años conduciendo en Lima? Bueno, conduciendo más o menos, este, unos, este, 30 años más o menos. ¿No hay familia de Melcochita? Porque te, te... No, no, no es Melcochita, sino que todos tenemos la misma jeringa, pues, es lo mismo, pues, de verdad, pues... Vamos a, estamos conversando con un conductor que dentro de la encuesta ha salido como mejor calificado y es de Vía El Salvador, que mucha gente piensa... Es que a París se engaña, ¿sí o no? Mucha gente piensa que por ser de Vía El Salvador es gente agresiva. No, 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 no. Bueno, tu carro, ¿qué modelo es? ¿Cuántos viajan ahí? Bueno, ahí viajan más o menos unas, este, unas 55 personas y tres cojos. Lo dice con tanta dulzura, ¿no? Claro, es que yo le doy, y le doy, y le doy de, le doy lonche todavía. A los condoritos. Comer así tipo avión. O sea, le doy su comidita, le doy su cariño, o sea, este, le hago hora loca. A la final es hora loca, también para que se diviertan, se entretengan también, su condorito para que lean, ya se diviertan. Ya, y ahora, y ahora ya lo del condorito ya no juega, porque ahora ya escuchan ya los exitosos y los morpes, ¿no? Bueno, efectivamente, los resultados han señalado que la mayoría de distrito de Lima, el manejo agresivo es un mal que aqueja a muchas personas sin distensión de su lugar de procedencia o grado de instrucción. Lo felicitamos a usted, señor. Muchas gracias, este... ¡Cuidado! ¿Cuál es su nombre? Me dijo, queríamos ver acá el récord aquí en el Ministerio de Transporte, a ver si tiene multas. Alberto Cabezas. Usted tiene cinco mil papeletas, pero es buena gente. Por eso, he chocao tanto que ya, de verdad, que solamente me dicen Alberto, porque ni cabeza tengo. Así es, vamos, y vamos a conversar, a ver si conversamos con un buen conductor de los... No, este es el bueno, este es el bueno, vamos a conversar con el agresivo. El agresivo es el conductor de Miraflores, de San Miguel, de San Borja, esos... El agresivo. El agresivo, ahí está. Aló, aló compa, aló, aló compa, aló compadito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las... suenas noches, seis y cuarenta y nueve. En estos momentos es tarde o noche, en primavera no sé, ya es noche, seis y cuarenta y nueve. Seis y cuarenta y nueve, hermano, ¿qué tal? Usted es un conductor de, se supone que de una zona pituque, elegante, educada, pero se resulta que es una bestia. Por la voz, como que es la bestia. Mi apellido es sido y el otro es con calcio. Y ahí me llamo Enrique. Enrique. O sea, Enrique, Enrique sido con calcio. Enriquecido con calcio. Enriquecido con calcio, ¿me entiendes? Enriquecido con calcio. Definitivamente. Lo que pasa es que mi mujer me saca la vuelta y tengo cacho, pues, hermano, ¿me entiendes, hermano? ¿Y qué culpa tenemos nosotros los conductores que vamos al lado de su carro para que nos insulten, para que nos mientan la madre? Porque son así agresivos. Yo soy Zambor, hermano. ¿Pero por qué tiene que ser tan agresivo, tan irónico, tan...? Porque hay gente que quiere pagar con monedas falsas, pues, hermano. Ah, quien quiere pagar con monedas falsas. Y quiere pagar con convidentes que... No, 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 no. ¿Usted es a tartamudo o el tartamudo fue el del registro civil? No, ¿qué registro civil? No, yo hablo así, hermano. Yo hablo con... Oye, que tiene plata, habla como la lagana, hermano. Yo conozco, yo conozco... No te me achores, hermano, compadre, que ahorita te coso. Porque yo conozco un amigo que le pregunté, este, dígame, ¿cuál es su nombre? Y me dijo, Roberto, le dije, ¿usted es tartamudo o no, mijo? Mi padre es el tartamudo y el del registro civil es un desgraciado, el que me inscribió en la parte de nacimiento. Bueno, ¿usted respeta las señales de tránsito? Yo respeto todas las... Sobre todo, ¿sabes qué? Sobre todo, no respeto absolutamente nada, hermano. Yo hago a mí lo que me da la gana. Lo único que yo... ¿Tiene revisión técnica su carro? No, tiene revisión técnica. ¿Hace cuánto tiempo le ha hecho revisión técnica? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Qué año tiene su carro? ¿De qué año es? Ah, ¿cómo que de año? ¿De qué año es? ¿Qué año de fabricación de su carro? Mira, no me acuerdo cuándo lo choríe, te juro. No, ni me acuerdo cuándo lo he robado. Porque yo he sido piraño, yo he sido pájaro frutero antes. ¿Tiene documento, brevete? No tengo documento, no tengo brevete, no tengo DNI, no tengo partida de nacimiento. Tengo, no digo, sí, libreta electoral, pero la de tres cuerpos. ¿Tres cuerpos? ¿Esa sirve y luego sirve ya? Por supuesto. Y tarjeta bonus, sí tengo. El otro día le dijeron a un norteño, le dijeron, lo pararon, él iba en su carro acá en Lima, y le dijo, ¿me puede dar su nombre? Y el norteño dijo, si te doy mi nombre y después cómo me llamo. Así, imagínense. Pero son gente que trabajan acá en la capital. ¿Qué es gracioso tú? Usted... No, no soy gracioso, lo que pasa es que estamos en los exitosos. Vas a contar tú la del perrito que se va a borrador, se rascó y desapareció. O sea, eres tú, gracioso eres. Estamos en los exitosos del humor en Radio Exitosa, son las 6 y 51, escríbanos y llámenos. ¿Qué opinión? ¿Cuál es su opinión acerca de los conductores? Y el hashtag de hoy día, en primavera yo me afeito el bigote. Porque en primavera ya hay una... las rosas y las flores tienen un aroma que merece que no haya algún impedimento de olerlo, ¿no? Y la verdad que, señor conductor, nos ha dejado sorprendido esta encuesta en la que los conductores que se supone, que se supone, deben ser más educados, son los más agresivos. Si uno se supone que son los más agresivos, son los más educados. Y justamente, quiero una llamada, pues, hermano, quiero hablar conmigo para hacerle una carrerita ya particular. Por lo tanto, necesito el presupuesto. Tú sabes que uno siempre tiene... mi debilidad es la germa, ese es mi problema. Así es, saludo. Cualquier cantidad de mujeres. Aló, buenas tardes. Buenas noches. Aló, buenas tardes. Buenas noches, son 6 y 52. Buenas noches. ¿De qué parte nos llama, amigo? Yo soy de Carabello. Soy Nicolás. A Carabello, mira, es donde los conductores manejan educadamente. ¿Qué te parece que lo de Miraflores y San Borja, San Miguel y La Molina son los más agresivos, mi estimado? ¿Cuál es tu nombre? ¿Yan Carlos, no? Te baño en sangre, hermano. No, no, mi nombre es Edgar. Edgar, ¿qué te parece esta encuesta? Es increíble. Sí, siempre hay cuando. ¿Cuántos locos manejando? ¿Cómo estás tú, loco? Dime. ¿Cuál loco, hermano? ¿De qué estás hablando? Ah. Como ese enriquecido con calcio. Oye, hermano, ¿sabe qué es? Enriquecido con calcio, claro que sí, ese es mi, 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 ¿cómo se llama mi nombre? Pero yo tomo mi agüita y manzana todas las mañanas, ¿sabe, hermano? Es que ustedes a veces también se levantan de mal humor, ¿sí o no? Sí, mucho estrés, amigo. Usted sabe cómo es la pista. Edgar, tú eres pasajero y tienes alguna anécdota que se han portado mal los conductores. Porque anteriormente a los conductores ni le decías, agaparabas el taxi y su palabra, no, no voy. No, no voy. Pero señor, ni siquiera le dices a dónde vas y te dicen no voy. ¿Te has enterado de eso, no? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. Alguna vez los conductores, los taxi, no quieren ir, no te quieren dejar y, bueno, te dejan a ver hasta en el medio de la pista. Imagínate, en el medio de la pista, Edgar. A ver, antes no llevo, hermano. Aparte que tú quieres llevar a tu mujer, ya, al otro día. ¿Tú no decías que querías llevar a tu mujer al aeropuerto el otro día? Ah, que querías que... Creo que tú has sido quien me dejó en el medio de la pista. No, pues, tú me dijiste, Pe, yo te dije que te cobrabas 50 soles. Y le dijiste que estabas peleando con tu mujer, que tu mujer no valía nada, ya. Y me llamaste a mí, ¿cuánto me llevas al aeropuerto? 50 soles. Y con mi mujer, igualito 50 soles. Ya ves, no sirves para nada, le dijiste a tu mujer, ¿te acuerdas? Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias a ustedes. Nos valió muy bien, muchos éxitos. Gracias, Edgar de Caraballo. Arranca, arranca. Bueno, exacta, 6 con 54 heridos. Ahí nos escribe acá, justamente, Edgar Alarcón. Ese no es un, este, el dirigente de la alianza, no es Edgar Alarcón, ¿no? No. Dice, en primavera yo quiero salir de la cárcel. No, ¿qué es eso? En primavera... Esa cárcel, pero hermoso. En Cicuani, en Cicuani estamos en los 1390 del AM, atención, ¿ah? Y en Coajone, en los 107.1 de la FM. Así nos estamos, somos exitosa. La radio del Perú, somos exitosa. Y estos son los exitosos del humor. Esta fue la entrevista a los conductores, conductor bueno y conductor malo. Pero si usted está en estos momentos conduciendo, ríase, porque aquí estamos para llevarle alegría. Si usted ve a una persona riéndose, usted dirá que está loco. No, están escuchando los exitosos del humor. Y escríbanos también a nuestro Facebook, Existosas Noticias y Existosas Go. También a nuestro Twitter, arroba exitosa P. Y también ingrese a nuestro canal, el YouTube, Existosas Noticias Canal. Ya lo sabe. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Teléfono de cabina, atención, 251-9422-467-444. Hola, Nicolás. Buenas noches. Ahí estamos con Nicolás. ¿Con quién tengo al gusto? Con Ángel Saco, de acá de Chorrío, en la campiña, arriba de la radio. ¿Saco largo o Saco corto? Saco Martina. Saco Martina. Muy bien, Saco Martina. Porque hay unos sacos largos, dice que le dicen chicle. ¿Por qué? Cuanto más lo pisas, más te pegas todavía a ella. Bueno, ¿cuál es? Oye, es cierto que... Y eso también, mil o metros de cesta. Imagínate. ¿Es casado o Saco soltero? No, no. Vivo, está en el estado. Está en el estado. Mejor, porque yo tengo a mi amigo Jaime Ayerbe, que a su esposa le han puesto Netflix. ¿Por qué? Porque no lo deja salir de casa, imagínate. No, no, le dicen balón de gas. Le dicen balón de gas. ¿Por qué? Porque de las orejitas lo llevan a la cocina. Dime, Saco, ¿con quién quieres hablar? No, con Arturo. Es culpa que le... ¿Cómo que Arturo? Con Arturo. Bueno, mi mamá estaba en barro en una pizzería y recuerdo hace mucho tiempo que él entró a la pizzería y entró al baño pidiendo el servicio típico y lo juro que se quedó enterrado. Y comenzó a gritar como loca. Policía, policía, secuestrado, me secuestrado, me secuestrado, me secuestrado, me secuestrado. Seguro en el cibernizador, seguro en el cibernizador, seguro en el cibernizador, seguro en el cibernizador, seguro en el cibernizador. Empieza el trabajo, me hace ahora. ¿Es verdad, Arturo, que te quedaste en barro en un baño? No, la gente va falsa. Hace mucho tiempo, en una pizzería en barranco. No se acuerda. En una pizzería, tú dices, en barranco, que me quedé encerrado en el baño. A una cuadra del estudio 4. A una cuadra del estudio 4 te quedaste encerrado en un baño y empezaste a gritar como loca. Es que la chapa se había trabado, la chapa se había trabado. Y él adentro estaba atorado. El baño, el baño estaba atorado. Gracias, gracias, Saco. 6 y 57, tantas anécdotas. Bueno, llámenos también para que nos cuenten alguna anécdota. Es importante. Más adelante vamos a venir con Gareca, con Gonzalo Núñez. Vamos a conversar con todo lo que ha pasado. Porque hoy día, señoras y señores, hoy día hubo campeón. Hoy día jugó el Real Madrid, le ganó al Borussia Dortmund. ¿Al Borussia Dortmund? ¿Qué tal el golazo de Cristiano Ronaldo? Cristiano, lo hizo creyendo. Tenemos llamada. Aló. Aló, bueno, estamos locos. Llamada, estamos locos, Lucas. Aló, sí. Aló, aló. Aló, aló, aló. Aló. Aló, sí, continúe. Aló, sí, una mujercita. Aló. Aló, sí, reina mía, ¿cómo estás? ¿Tu nombre, eh? Clara. Clara, Clarita, ¿cómo estás? Tú eres Clara, yo soy Yema. ¿Cómo estamos? Los dos hacemos un lindo huevito. Qué lindo, mi amor. Dime, ¿cómo estás? Bien, 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 escuchándolo. ¿Perdón? Escuchándolo. Escuchándolo, claro que sí. Ustedes se prepararon ayer, ¿verdad? Escuchándolo, no. A reinita, sí, ayer recién hemos empezado el programa. Hoy día es nuestro segundo programa. Y mañana va a ser el tercero. Mira qué novedad. Y el 30 cobramos. Sí, y cobramos el 30. Bueno. Felicidades. Ay, ya, el 30, ya faltan tres días. Para que estés con nosotros, de repente festejamos juntos ahí, toda la mancha de la radio. Ah, ¿qué te parece? Listo. ¿Cuál es tu nombre? Algo de los taxis, este... Ah, sí, dime, dinos, dinos. Es cierto, sí, que cuando uno pide taxi, antes de abrir la boca, no voy. Me voy a poner... ¡Pucho! ¡Pucho! Ahí está Pucho. No, Pucho está mi perrito. Pero al menos... Ay, no dejan subir a mis perros. No dejan subir a los perros. Tienes un perro que te ladre. Claro, este... Ah, buen punto. Debería... Buen punto, ¿no es cierto? ¿Por qué no dejar subir a los animalitos que son nuestros hermanitos menores? Claro, ¿y tu perro es un chihuahua o es un... Malchicha. O es un San Bernardo. No, no, no. Es Náuzer con... Clarito, dime. No, no, porque es difícil subir un San Bernardo un tico, ¿no? Ya, Clarita. Clarita. Por favor, te pido que no vayas a llevar a tu perrito Pucho por renovación. ¿Por qué? Díselo, Fernanda, de una vez. Gracias, Clarita. Desaparece. Por favor, quiero hablar con Fujimori. En ese... Aló, Clarita. Me corto. ¿Cómo me vas a cortar? Qué basura. Son las siete de la noche y nos vamos a una pausa y volvemos aquí en Exitosa con los... ¡Exitosos del humor! Continuamos con... Los exitosos del humor, con Fernando Armas y Arturo Álvarez. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el doctor Tomás Angulo, gulo, 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 gulo. Uy, uy, uy. El psicoterapeuta de parejas, tríos, cuartetos y hexagonales. Está hablando de música, me imagino. Por supuesto. Yo soy un terapeuta que va en lo más profundo de sacarle todas esas cargas emocionales. Por ejemplo, a Fiorelita, nuestra narradora de noticias, Fiorela de la Cruz, parece que tuviera problemas de amor. ¿Cómo va con sus estrógenos, sus feromonas? ¡Calla, loca! ¿Qué piensa usted? ¿Quién yo o Fiorelita? No, 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 Fiorelita. No, Fiorelita está, parece que está nivelada, parece que está bien aceitada. Está, está, está. Bueno, hablando de Fiorela, quiero enviar un saludo a Fiorelita Armas, que está de cumpleaños. Y me dice que está en un taxi, es taxi Paula Tours, que está, todas las unidades están, han hecho una caravana en Chiclave, escuchando, escuchando exitosa, enfermos. Bueno, hoy día, enfermo. Esa es la frase clave, ¿eh? Hoy día vamos a hablar de nuestra secuencia patológica. Soy el doctor Tomás Angulo, gulo, gulo, gulo. Gulo, 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 gulo. ¿Cómo era la palabrita, la palabrita? Enfermo. Enfermo. El doctor Tomás Angulo que receta por el consultorio. Ah, ya, ya, perfecto. Yo creía que era por el rulo. Doctor Tomás Angulo, ¿cuál es el caso de hoy día, mi querido, este, psicoterapeuta, sexólogo, mi querido, este... Soy sexólogo, pinólogo, reflexólogo. Mi querido pirulino gordo. Tocólogo. Más conocido como el mojarra de la psicología. Claro, el demonio de Tasmania. Calla, enfermo. Pueden llamarnos los que quieran que les haga una consulta vía telefónica. Soy el doctor Tomás Angulo. Atiendes todo tipo de pacientes, no hay ningún problema. Paciéntese. Canceles su... Esquizofrénicos. Es todo. Sinfrénicos y con frenillos. Ah, ya. Bueno. Nuestra secuencia patológica es las mejores excusas para faltar una cita. Las mejores excusas para faltar a una cita. ¿Cuántas hay realmente? Por ejemplo, la mujer que te dice, no voy a poder, Carlos, porque me vino el circo. ¿Vinó el circo? Claro, me vino el payaso. Me vino Andrés. ¿Vinó Andrés? Claro. Eso es para faltar a una cita. Te dice, no voy a poder porque tengo clase mañana temprano y tengo que despertar de amanecida. Increíble. Otros dicen, por ejemplo, tengo mucho trabajo y mañana me tengo que levantar. Apuesto en un plano para ser verdad. Cuando no te quieren ver, se les hace difícil decir no y ponen una excusa, ponen una no, no puedo porque me entró calambre al ombligo. De verdad. Me dio calambre a la rodilla. No, pero hay que aprender a decir no, doctor, ¿verdad? Claro, claro. No puedo, estoy cansado realmente. Vamos a ver las llamadas, las llamadas son muy importantes. Bueno, no las veas, escucha al enfermo. Vamos a ver, una llamada, ¿sí? Aló. Hola. Hola, una dama. Hola, chicos. Enferno. Soy Chacha de la Hora, soy una conductora de Miraflorina. ¡Calla, loca! ¡Chacha! ¿Por qué no se dice que conocimos nosotras tan mal? Chacha, pero ¿por qué conducen tan mal? Son agresivas. ¿Por qué? Se sacan las pestañas y las arrojan al conductor vecino. Pues escucha, loco, escucha bien. A ver, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? No derme bien. No, no. ¿Se te ha ido el cable? ¿Se te acabó el wifi? Lo que pasa es que ahí me encanta, me encanta irme a las fiestas, a tomar unos tragos y en unos 450. Ah, los dobles, los dobles. Ah, esos son nada. Esos son nada, esos son tan nice que no chocan nada. No se ven en el alcohol. ¿Qué estás hablando? Es chacha, chacha, escúchame. Escúchame enferma, escúchame. Escucha cucaracha, digo chacha. ¿Tú te tomas esos tragos Maluma? No, chico, por favor. O sea, vas aflojando. Maluma porque vas aflojando despacito. No, tú te tomas esos tragos Maluma, esos que borras cassette. Ay, ustedes son unos niños porque tengo un carrazo y ya no hay idea. No, mira, que tienes un carro Mazda. Mazda, pena, Mazda, pena. ¿Qué te cuesta más que tus dos casas? ¿Cómo te gusta que te remagen el pantalón? ¿Cómo anda la culata? Por favor, eso se lo tengo en una miroselina. ¿Qué te pasa? Te felicito. ¿Cuál es tu nombre para verte acá en el registro de multas? Catherine Dehar, por favor. Oh, Catherine Dehar tiene 400 papeletas. 400 papeletas. Más que el chorosicano. Ay, no, no tengo nada. A cada rato te levanta la... Yo voy, va con mi vestido y me agarran todo. ¿Qué te pasa? Claro, es cierto que me han dicho que ha fundido el motor, me están contando, de verdad, y que tu carro es de capacidad de 8 personas. Uno maneja tú, o sea, y 8 empujan. ¿Es verdad o no? Ay, no, por favor, ¿qué te pasa? 8, no, 10. Chacha, escúchame. Yo siempre valoro por 3. Chacha, escúchame. ¿Cuál es una excusa perfecta para faltar una cita? Bueno, me voy a dar la cabeza. Tengo que ir con mis amigas. Ay, no, ya. Tengo que ir esta semana a hacer una donación. Excelente. Una donación. Gracias, Chacha. Gracias, Chacha. Gracias. Un besito para ti, enferma. Es cierto. Algunas dicen voy a hacer una donación de órganos y otras dicen me van a poner un órgano. Bueno, si eres mujer, por ejemplo, he dormido con la ventana abierta y me ha costipado. Estoy mal del estómago. Prefiero comer algo ligero y descansar aquí en casa. Imagina. Esas son las excusas perfectas de las mujeres que no quieren ir. Claro. Tenemos otra llamada. Sal de del trabajo porque hoy ha sido un día de locos. Soy el doctor Tomás Angulo. Gulo, gulo. Aló, buenas noches. 7 y 11. Aló. Te saluda el doctor Tomás Angulo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Hectorina. Héctor. Enfermo. Hectorina. Me encanta. Ya está bien Hectorina. Cántelo, enfermo. No, es que mis padres son italianos. ¿Cómo se llama? Héctorina. Héctor, perdón. Mis padres me dicen Hectorina. Ah, Victorina, Victorina. Victorina. Entonces haz tu mea culpa. Un poco más y te... Mea culpa. Un poco más y eres una pastilla para la gripe. ¿Por qué? Vitapeire... Ya. Escúchame, Vitorina. En primavera, ¿qué haces? En primavera me gusta ser libre. ¿Qué haces? ¿Qué te haces? ¿Ruleros? ¿Qué te haces? Ser libre. Me gusta ser libre. O sea, de gusano pasas a mariposa. Sí, me encanta. Me encanta. Escucha esto. ¿Cómo te gusta amarrarte los zapatos delante de una construcción civil? En 90 grados. En 90 grados. Ah, ya. O sea, que tú eres la escuadra del grupo. Vitorina, una excusa, una excusa para faltar a una cita. ¿Cuál es? A ver, bueno, que tengo un mejor partido. Ah, qué buena excusa. Gracias, Vitorina. Un abrazo. Ya. Chao, Vitorina. Un abrazo de oso. Otros dicen algún familiar se ha muerto. Una excusa que nunca falla para faltar a una cita es, tengo que salir con mi esposa. Ahí, la cita manca. Dice, han robado en mi casa y estoy asustado, dicen, ¿no? Sí. ¿Cómo así me han envenenado? Me han envenenado y están que me llevan al hospital. Me han envenenado. Sí, eso. Llámenos al 4674499 y al 2519422 y escríbanos. Vamos a ver el Twitter, cómo va el Twitter de exitosa, arroba exitosa P. Saludos para... Aquí nos envían saludos. La gente está escribiendo, quiere saludos enfermos. El Oscar Fernández, que todavía no se cura de su patología. Este tiene cara de jugador de alianza, porque se le ve pajoy. Tal grupo, para el Toretto, Toretto Olguita Coqui. El intoxicador Ronald, qué vale. Claro. Para César Torres, también es un enfermo. Para el doctor Algarra. Saludos también para Eduardo y Norma. Es una pareja que ha estado en mi consultorio y ha tenido que ya... Pagar le dio para que se vayan. Ya no había solución. Saludos para ellos. Hay casos así, ¿no? Hay casos así. Que ya no tiene solución, ya no. Hay algunos casos que ya te... Están más rayados que Potito y Cebra. Efectivamente. Yo conozco a una mujer que le decían cebra porque tenía cara y caballo y nadie le quería montar. Uy, querida. Imagínate. Ay, Marra. Uy, César Carvallido, yo lo conozco. Llegó mi... ¿Todavía es César Carvallido? Es mi paciente. Llegó como paciente y ahora es pacienta. Y también saludos para Ernesto Gerardo. ¿Te acuerdas el que habla? Bueno, ¿cómo estás? Un gran profesional del periodismo. Un gran profesional del periodismo. Excelente. Somos tendencia, imagínate. Estoy viendo el Twitter que somos tendencia. Los exitosos del humor son sentencia. Digo, son tendencia. Qué rico se ha pedido. Tampoco loca. Qué rico te ha pedido, Tomás. Excelente. Bueno, seguimos con las excusas para faltar a una cita. Por ejemplo, una excusa es que se me fue la luz y no estoy maquillada. ¿No? Es una excusa, pero clásica. Es una excusa clásica. Porque una dama tiene que estar maquillada. Se me ha roto el cisterna. Imagínate. Claro. También. También es otra excusa. Hoy día juega la U Alianza. Así es. Yo no puedo perder partido por nada del mundo. Pues no, definitivamente. Juego Alianza. Lógicamente. Mi gato no se encuentra bien y tengo que llevarlo al veterinario. También pasa. Y si no lo llevo, se araña. Saludos para los amigos administrativos del INEM Neoplástica. Nos están escuchando para la oficina de seguros. Que no hay nada seguro ahí. A una vez que ingresan no hay nada seguro. Saludos para Sari Gómez. Dices, lo que faltaba en las tardes, el humor de Fernando y Arturo. Yo en primavera dejo de tuitear. Quique Vance, te estoy escuchando, paisano. Un abrazo. Tenemos una llamadita, una llamadita de un enfermo, una enferma correspondiente. La hora exacta, 7 con 16. ¿Aló? Hola, Tomás. Ahí está. Uy. Uy. Tomás, me has dejado enferma. Increíble, pero es cierto. Sí. Ese es el programa espectacular. Espérate, espérate para decir su nombre porque tengo que volver a hablar en su historia clínica. ¿Cuál es tu nombre? Fabiola. ¿Qué no? Claro, Fabiola. ¿Te acuerdas de mí? Claro, me acuerdo de ti, Jorge. Es que te grabaron la cola. Escucha. No seas loca. Alberto me llamaba. Alberto, escucha, escucha esto, escucha. ¿Cómo te gusta estornudar por la nuca? Ay, Alberto. Alberto, ¿cómo estás, Fabiola? Cuéntame, ¿cuál es para ti? ¡Oh, no! Hemos hecho un hashtag. ¿Cuál en primavera yo? ¿Qué haces en primavera? Ay, espero que me pique un abejorro. Tú te crees abeja reina, ¿no es cierto? Totalmente. Pero lo que no sabes es que eres un simple bicho. Gracias por escuchar. Me voy a ir mi caballo. ¿Tú sabes cómo se llama mi caballo? ¿Cómo? Chobengo. Chobengo. ¿Por qué? Cuando me voy digo, arre, arre. ¿Qué? Arre, chobengo. Ya, ya, ya. Chao, fíjate. De basura. De basura. De basura. Bueno, otra de las... Reprograma, sí. Otra de las... Son las... Dímela ahora, por favor. Por ejemplo, a la hora exacta. Son las 7 con 17 minutos. Ah, mi querido Tomás. Saldré del trabajo porque hoy ha sido un día de... Ah, ya la dije, ¿no? Otra de las excusas... Se me ha roto la cisterna del lavadero y tengo que esperar a que venga el técnico, dice la... Otra de las excusas... Otra de las excusas del sonidista Jorge González. ¿Cuál? Sí. Tengo que grabar audios toda la noche. Ah, está. Tengo que grabar, sí, así. No. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Eso le dice... Cierran en nuestro Twitter. Eso le dice Anesto. Eso le dice Anesto. Twitter. Tenemos otra llamada. ¡No vayan! En la próxima día, atención, por el chovengo. A su cabello le dice Arre. Bueno. Arre. Qué basura. Ya sabe que en Guaral... 251942264674499. Soy el doctor Tomás Angulo. Gulo, 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 gulo. Y estamos en todo el Perú. Claro que sí. Estamos en Guaral. Atención, Guaral. Guaral. Se come el pato a la jibia. En rico, el chancho al palo. En 96.9, la FM. En Iquitos. Estamos en el 92.5 de la FM. En Ica 97.3, la FM. Así es, amigos. En Moyobamba 98.1 FM. Se lo dice Jorge Pindersson Palazos. Jorge Pindersson. Para molesto, amargo. Así hablo yo. ¿Cómo se nota que no es tu hígado? Bueno. Así hablo yo. Así hablo yo. Por cortesía de colchones, Natacha. La que de día come de noche. Después te explico. Aló, buenas noches. 7.18. Aló. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas. Saludos del doctor Tomás Angulo. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, ¿con quién tenemos el bus? Luis. Luis. En la Oroya. Ah, es un caballero. Se le nota el caballero. En la Oroya. Todavía hay gente en la Oroya. ¿Hace frío allá en la Oroya? ¿Cómo va la altura ahí? Claro. Está lloviendo y está nevando. Está nevando ahorita. Nevando. Abrígate. Pero, ¿tú te abrigas bien? ¿O ya te acostumbraste al frío? ¿O tienes tus frazadas con orejas que te acompañan? Siempre quiere estar acostado. De las cholitas lindas. Un par de cholitas, claro. Las cholitas son un calientito. Con el doctor Angulo. Con el doctor Angulo. Te saluda el doctor Angulo, 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 Angulo. Tomás, dime cuál es tu problema, tu patología, tu enfermedad. Habla, enfermo. Tu patología. Enfermo. Doctor Angulo, buenas noches. Buenas noches. Ya te dije buenas noches. Ya buenas noches. Ya está el protocolo, ya la diplomacia. De una vez di cuál es tu tara. ¿Aló? ¿Aló? Doctor Angulo. Sí, te escucho. ¿Por qué los animales pierden la cabeza muy rápido? Oye, yo soy un psicólogo, soy veterinario. ¿Qué tiene que ver los animales conmigo? ¿Por qué los animales pierden la cabeza muy rápido? Eso es para un veterinario. Ese es rondón. Escucha esto, mi querido. Ahí está. ¿Cómo te gusta ir en el Metropolitano? Ahora apunta. Gracias, amigo de la Oroya, por escuchar los exitosos del humor. Aquí en la exitosa 95.5 de la FM. Más adelante tendremos a Gonzalo, ¿no? El bloque deportivo. Gózalo, gózalo. Seguimos con los saludos porque la gente está que llama. Gózalo, ¿no? Miguel Río, dice, por favor, que empiece a las 6 o'clock, no a las 6 y 13. Ah, claro. Ronnie Andrade también nos escribe, nos escribe, es un buen programa. Dice, ¿dónde está la chinita? ¿Por qué me preguntan por Keiko? ¿Por Keiko? Porque para Scott Radelo también le estamos mandando un saludo. Un personal training espectacular, ¿ah? Que dice que no levanta pesas, sino se levanta el instructor. Dice, en primavera, Luis Llano nos dice, en primavera yo ya despido a mi suegra porque ya me cocinó en invierno. Imagínate. No me digas. En invierno qué bien le la utilizó para que haya calor de hogar ahí, en primavera la saca. Basura. En primavera yo saco mi manguera y riego el jardín de la vecina. No me digas. Qué bárbaro. Eso hace. Así es. Chicos, imiten a Kike Bravo Prado. Nosotros no imitamos a enfermos, pero va un saludo para Kike Bravo, el hombre de la mañana con Philly Bacter. 7 y 21, 7 y 21. Ya, más tarde, imitamos a... Saludo para todos, a todos, acá está. Ya, ya empezó la primavera con el hashtag, aquí está, listo, por fin encontré, encontré. Ajá. Dice, en primavera yo, dice Fanny Soto, me siento triste porque me... ¿Qué? No es posible, dice. No. Pero dice, Walter Morán, en primavera yo bajo de peso. En primavera voy al sauna, igual que Arturo Álvaro cuando lo encontraba en el King's Spa de la aviación. Claro, que es lo máximo, porque ya lo cerraron. En primavera yo ya lo cerraron. Ya lo cerraron. Pobre mi prima que estaba trabajando. ¿Qué pasa? Así es masaje, ¿no? En primavera yo, chocolateo toda la noche. Y justamente tenemos una llamadita cuando son las 7 y con 22 minutos. Hay llamada. Hay llamada, perfecto. Una llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, sí? Muy buenas. ¿Aló? ¿Con el doctor Angulo? Sí, con el doctor Angulo. ¿Va a hablar? ¿Con tenemos el gusto? Con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Aquí está el doctor Tomás Angulo. Adelante. Juan Carlos, buenas noches. 7.23. Tienes dos minutos para tu consulta. Dime, ¿de qué sufres? Son 200 dólares. Habla, enfermo. Enfermo. Quisiera saber. Quisiera saber. Quisiera saber por qué cuando pasa por un vaipas me da miedo. Ah, Juan Carlos cuando pasa por un vaipas, pero, ah, escúchame, haz lo que hacen los perros. Ellos pasan por el puente. ¡No! Claro, pues. Tú sigue el ejemplo del perro, no pases por debajo. ¿Quién no le da miedo? Bueno, todo túnel, todo túnel te da un escosor, porque cuando uno, estoy como mi tío Ignacio, que tiene 81 años, y que le dicen, este, celular en túnel. ¿Por qué le dicen celular en túnel? Cuando entra al hueco, se le corta la señal. Imagínate. Tenemos otra llamadita, otra llamadita, justamente, hablando de túnel. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas? Bueno, aló, muy buenas noches. ¿El doctor Angulo? Ahí está el doctor Angulo. Le saluda el doctor Tomás Angulo, que vos. ¿Cuál es tu nombre, enfermo? Mi nombre es John Fernández. De acá le estoy llamando desde Tacna. De Tacna. Un saludo, un abrazo. De Tacna, nuestra ciudad heroica, 98.1 FM. Así es, así es, doctor. Claro que sí. Y mi consulta es, pues, doctor, ¿qué pasa que en primavera la boca tengo gruesa? ¿Qué me recomienda? Escucha esto primero. Bueno, es como te gusta que te remagen el pantalón. Escúchame. ¿Por qué cuando se engrosa las cuerdas vocales es porque duermes con la boca abierta? La ala ronca, se ronca. Entonces se inflaman y se te pone gruesa. A ver si duermes sin pijama para ver si te engruesa algo. Gracias, gracias, Tacna. Un abrazo para ti. Son las 7 y 25 y saludamos a todos los amigos que nos escuchan en Iquitos 92.5, en la FM, en ICA 97.3, en Hilo 92.9. Compraste tus entradas. Ya, compré las entradas, de verdad. Un cajero del Banco Continental. Claro, y las salidas también las he comprado. Oye, el trabajador de ese banco, por una entrada, tuvo una salida del trabajo, imagínate. No me di. Pero dice que ahora es su propio jefe porque estaba revendiendo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su problema, tu patología? Hay gente que se casa el gruñón con la pasiva. Se casa el don Asco con doña Lujuriosa. Es increíble, pero si tenés otra llamada, justamente es 7 de la noche con 25 minutos. Somos los exitosos del humor. Aló, muy buenas noches. Aló. Buenas noches. Aló, Cate. En primer lugar, para felicitarlos porque ustedes en esta noche fría de primavera, como me alegran en la primavera, empezando la primera, aunque es todo lo contrario. Ese es nuestro propósito, mamacita linda. Ustedes miran el calor. ¿Cuál es su nombre, amiga? Ay, Miriam. 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 Miriam, escucha este audio. Calla, loca. No le hagas caso, le decimos a la narradora de noticias. Miriam, tú sabes que todos están cambiando, los inviernos son más intensos, la primavera es más corta, el chato quiere ser alto, el gordo quiere ser flaco, el casado quiere estar muerto, imagínate. ¿Por qué? Miriam. Miriam, 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 miriam. Aló, dime, tú estás casada. Ahorita no se quiere ir, empezamos la primavera, pero sigue el invierno tan frío. ¿A ti te gusta más el calor entonces, no? Se nota. Sí, miriam, por lo que es de acuariana. La gente de acuario normalmente es muy calurosa. Es de agua. Claro, que busca fuego. Claro, queremos estar en el mar, disfrutando del mar. O sea, a usted le gusta el mar, eres como un pez. ¿Qué pez serías tú si fueras un pez? ¿Ah? Sería un delfín, un delfín. Yo sería una lisa para deslizarme libremente. Una lisa para deslizarse. Claro. Yo creo que serías una lisa porque dices muchas palabras oeses. Tomás sería cabrilla, creo. Bueno, muchas gracias, Miriam. ¿Cómo haría que hacerle una consulta al doctor Tomás? Estamos para eso, dímelo. Sí, por ejemplo, yo tengo mucho miedo cuando voy a bajar las escaleras eléctricas. Las subo, pero no las puedo bajar. Sácale el enchufe, ¿no? Mira, te recomiendo que vayas con una soga. Subes y a la hora que quieras te botas como Tarzán. Gracias, Miriam. Besitos para ti por compartir tu alegría. Esos consejos, don Tomás, usted los ha estudiado en qué universidades. En la Universidad de Massachusetts. De Massachusetts, allá en los Estados Unidos. Es importante saber todo eso. Saludos para el doctor Tomás. Para el productor Kike Bravo, que ten sintonía. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Estuvo en la Universidad de New Michigan. Siete con veintiocho minutos. Otra llamadita más. ¿Aló? ¿Aló, Philly? Philly, Philly. Definición de la palabra, y yo soy Kike Bravo. Definición de la palabra guantaranure. Guantaranure es cuando tú hace quince días no ves a tu señora, entonces estás guantaranure. Gracias. Dice Kike. ¿Aló? Sí, tenemos una llamada así. ¿Aló? ¿Aló? Ya no tenemos... Hola, hola, cabrón con cola, caballero ilustre. ¿Cómo le va a usted? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Con Alex. Alex, qué voz tan potente. Te siento... Alex. Alex. Alex, ¿cómo está? Baja un poquito el audio de tu... Baja del Omni. De tu emisora, por favor. O sea, pon tu radio en el piso. Sí, por favor. Alex, ¿cuál es tu patología? ¿Cuál es tu consulta? Habla, enfermo. Alosis. Suéltate, Alex. Suéltate las trenzas, por favor. Gracias, Alex. No tenemos tiempo. 7.29. Nos vamos a una pausa. Y volvemos con los deportes aquí en Existosa. Con los exitosos del humor. Señoras y señores, nos hablan. ¿Listo? Barro. Estamos acá con Gózalo Nulles. ¿Cómo estás, Gózalo? ¿Qué vamos a hablar de fútbol, hermano? Hablemos de otra cosa. Hablemos. Mira de... Mira esta mujer. Mira. Dios. Dios, el in. Qué rica. Dios. Todos los días cambian una. Hay como 500.000. Dios mío. Para escoger y la gente se casa. A Yosin le han dicho. Le han puesto videna porque hay varios jugadores que la han pisado. Ah, no hay nada que hacer. Han pasado por ella. Bueno. Y a otra, a otra, a otra, a otra. ¡Alios! A otra de las chicas, me querido... Me querido Gonzalo, le dicen combi. ¿Combi por qué? Por una china se le sube cualquiera. Increíble, pero es cierto. Bueno, hoy día vamos a hablar de qué fútbol. Fútbol nacional, fútbol internacional, distrital. ¿Qué fútbol hablamos? Hay de los dos, hay de los dos. ¿De qué fútbol hablamos? Va a jugar el Barcelona, de todas maneras. Mañana juega el Barcelona, pero voy a ver Comerciante de Unido con Unión del Comercio. No, hay que... Comerciante de Unido con Unión del Comercio. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Hay que hablar de lo nuestro. No, pero no digan lisura. Lo que pasa es que... Soy el insuriento, hermano. Soy el insuriento y te importa a ti. Dios mío, yo creo que te has juntado con Lauro Abuso. Yo creo que los dos equipos... ¡Vome pito, si quieres! Gonzalo, los dos equipos definitivamente tienen su Messi, porque el otro en un no comercio hay uno que Messi, Messi medio, que no se baña. Bueno, pero hoy día jugó Real Madrid, hizo golazo que hace Cristiano Ronaldo. En 400 partidos hechos, 414 goles. ¿Y sabes qué? Y tiene hijos adoptivos. ¿Y quiere que te diga una cosa? Que tiene que ver el fútbol, los hijos adoptivos. ¿Y quiere que te diga una cosa? Y es guapo. Es guapo, sí, te gusta, te gusta. Oh, otro que se le ha hecho raro. Cristiano Ronaldo, CR7. CR7, imagínate. CR7, imagínate. No por gusto le dicen churro, porque en vez de talco se echa azúcar. Imagínate, ¿cómo comentan los narradores argentinos cuando juegan Cristiano Ronaldo? Así. Señoras, señores, ahí está. Ahí está. Se viene el Real Madrid. Tocamos, cerramos. Le da para ahí está. Cuidado, se viene. Se viene Bale. Bale, se viene Bale. Cuidado, pasa acá. El Cristiano. ¡Ga! 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 ¡Lo hizo Cristiano! ¡Lo hizo Cristiano! ¿Por qué no fue un evangelista? ¿Por qué no fue un evangelista? Hay muchos cristianos, cristianos, cristianos. Un gato, un gato. Ya, tú es cristiano, cristiano, cristiano. Un exacto. El Sondol Perú, señoras y señores. Son las 7. A 7 con 34 minutos. Seguimos acá. Estamos con los exitosos del humor en esta secuencia que se llama... Bolas afuera. Bolas afuera. Dicen que van a... Ramo Latruza. Dicen que van a llevar a universitarios ese... ¿Cómo se llama ese gordo que juega en Unión y Comercio? Ah, este... Que es goleador. Que tiene como 9 goles. ¿Cómo se llama? El paraguero. No, el abogado es el negro, no el otro. El otro. Oye, bollano. Dicen que se salió de... Ya, no, ni sabes tú. Ah, ese gordo, ese gordo que... Ah, claro. Que provocó el epicentro juntamente en el Terremoto de México. Galicia parece que juega Galicia. Galicia de todas maneras tiene que jugar. Va a bajar con cuatro dedos va a jugar. ¿Qué importa que juegue con tres? Un arquerazo definitivamente. ¿Y Penny? ¿Qué te parece Penny? Ah, bueno, hay que ponerle súper zapático. Definitivamente. A mí Penny no me gusta, hermano, porque Penny está lleno de nervios. No, yo soy bien hombre, definitivamente. Porque Penny, Penny lo veo echado. Y un Penny hinchado, ¿para qué sirve, hermano? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ah, definitivamente puede tapar también Cáceres. Ah, puede tapar también... Bueno, que tapen los cuatro mejor, para que no nos metan los goles. Mejor que se metan todos al arco y una vez... Claro. ...y todos estamos en la bombonera. ¿Qué humo de huevo? La bombonera puede hacerse cualquier... No hagas lisura, mi querido amigo. Oye, pero si eso enseñan ahora en el periodismo deportivo, tiene que hablar lisura. ¿Tú no ves cómo los argentinos... Mira, los argentinos nos llevan... Los argentinos nos llevan... Ventaja. Ventaja. Claro. Dicen a... ¿Cómo le dijeron a Mosquera? Cabece pin. Así dice. Cabece pin. Cabece pin. Cengasco todavía. No, se puede decir. Acá nos vetan. Acá nos cortan... Acá nos cortan el programa. Y allá ya están haciendo... Lotizando en el Estadio Nacional. ¿Habito cómo están lotizando? Están lotizando para ir a comprar entradas y agarran con una tiza, Luchito, más allá Pepito. Un poco más tienen... Pagan arbitro, pagan agua. Jaimito, Jaimito. Sí, Jaimito. Todos están machitos. Están lotizando. Ya los policías los han ido, los han botado. ¿Qué carajo? Así le he dicho. Así. No puede ser posible. Lo cierto, lo cierto, señora. ¿Cuándo van a empezar a vender las entradas de nuevo? ¿Cuándo van a poner las entradas de nuevo? Ya el día de mañana los trabajadores van a hacer otro banco. Los de Esconcha Bank. Los de Esconcha Bank. Esos van a... ¿Cómo se llama? Van a vender... ¿Cuánto falta para el partido? Es el 5... El 5 de octubre. Estamos ahorita 26 de septiembre. Exacto, exactamente. Exactamente, con Argentina... ¿Cuánto, cuánto falta? ¿Cuánto falta? 5 días, 10 días, 10 días. En horas, quién te lo diga, en horas o en días. No, en horas no. En horas no. Más o menos unos 9 días. Oye, 26, este mes trae 30. Este es 30. Sería 4 días, más 5, 9 días. Oye, ¿por qué no hablamos con careca? ¿Qué te parece? Claro, todos los días tenemos que hablar con careca. El partido, el partido tenemos que... Es horita, el partido es horita. El partido está caliente. Hay que alentar al Perú, señores. Ellos quieren jugar en la bombonera. Quieren jugar en donde sea. Quieren que nos van a hacer temblar las piernas porque vamos a jugar en la bombonera. Eso es totalmente falso. Son las 7 exactamente de la noche, con 37 minutos. Estamos acá con la secuencia Pelotas Afuera. Nos ahorramos al calzacillo y vamos a entrevistar a Pedro Ambroso. ¿Cómo estás, mi querido Bruja Gringa? ¿Cómo estás, Elian Carp? Mi querida careca. Saludos a tu gente. Muchísimas gracias a todos los que siguen la selección. Más allá de todos los compromisos que tienen, saben de que estamos en estos momentos concentrados para hacer un buen partido allá en Argentina. Darles a los muchachos la confianza. No hay que... Lo están llamando de esto de guerra. Lo están llamando de volverte a verte. Lo están llamando de amor a amor. Déjalo tranquilo. Les he dicho que no vean televisión nacional. Los realmente están escuchando y viendo exitosa. Que se informan y también se ríen un poco. Pero tampoco el partido es un combate, tampoco. Hablando de esos equipos, ¿no? Para ustedes no será un combate. Para mí significa el combate de mis hijos. Así es, el combate de tus hijos. Claro, de ahí comen tus hijos. En líneas generales. ¿Se puede saber cuánto te están pagando? Sería... Eso es lo de menos. Lo de menos. Eso es lo de menos. Lo de menos porque sabemos... ¿No bajas por el amor a la camiseta? No, no. Lo de menos porque la alegría que se va a dar a la nación va a ser importante. La alegría que le vamos a dar a todos los peruanos es algo indescriptible. Más de 30 años que no van y conmigo... Yo también estoy entusiasmado con ir al Mundial porque vos sabés que cuando nosotros le ganamos a Perú allá en Argentina con un gol mío, a mí no me llevaron al Mundial. No te llevaron al Mundial. Entonces para mí sería un honor ir al Mundial. Porque con la selección es una venganza también. Yo estoy pidiendo nacionalizarme, peruano. Yo estoy cantando el himno nacional. Y lo canto así, mira. Somos libres, seamos los siempre. Ante niegues, su luz es el sol. Imaginad. Bueno, seguimos hablando acá con Cristian Torsten. Estamos hablando con Careca, Careca Agua. La pregunta así de cajón. Son como... Ha convocado como a 300, a 300... ¿Cómo se llama, arqueros? Dime, ¿quién le gusta estar entre los tres palos? ¿A quién le gusta estar, cómo se llama, que se le ponga en el rincón de las ánimas? Yo estoy buscando un arquero que tenga la seguridad, que tenga la tranquilidad y que tenga la calma para salir jugando, porque no es botar a la pelota. Ustedes han visto Neuer, ha visto Neuer, ha visto... No, Neuer, extraordinario. Sí. Tremendo animalazo. Tufón, Bufón, digo Bufón. Bufón era chiquito Flores, Tufón. Y sí, queremos que haya esos arqueros que tengan el temple, que tengan la capacidad para manejar un partido. Entonces, está entre Cáceres, Butrón, Galese y Carvalho. O sea, por gusto le pregunté. Sí. Ah, por la pura. Estamos locos, la gente está loca. Pero bueno, así has convocado 50 jugadores de cada puesto. La cosa es asegurarse. Le da miedo un poco la bombonera, porque la bombonera es muy chica, es pequeña. La gente como que está cerca, está en tu cara. Realmente... Bueno, más allá que en líneas generales, sabemos que Argentina es difícil. Solamente han dado 500 entradas para los peruanos, pero como los peruanos están dos horas en Argentina y hablan como argentinos, pues me imagino que habrán comprado unas 30.000 entradas. Y sabemos que vamos a estar con el respaldo de los peruanos. Una vez que salgamos de acá, en el aeropuerto, Jorge Chávez, nos van a ir a despedir 20.000 personas. Llegamos allá a Argentina, a Buenos Aires, nos van a recibir unas 30.000 personas. Entonces vamos a estar con el aliento peruano. ¿Alguna barra, barra, va a haber... No, nos basta que nos alienten con el Vamos Perú, Yucreventí... Para tener un buen aliento, ¿no les parece traer a Toledo? Sí, lo que sea. Lo que sea, porque más en líneas generales que 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 venga con la tranquilidad, o sea, estamos... Van a ir los que han sido expulsados, todos los que no van a jugar en esta fecha. Que van a estar ahí dando motivación. Sabemos que la bombonera, la bombonera y el que es muy cerca a la cancha, el que estamos más preocupados, y lo que estamos más preocupados, el que estamos más preocupados es de Lorejas, porque Lorejas tiene la oreja tan sensible. Así es. Le van a decir mar y él va a escuchar y se va a sentir, se van a tirar una bubucela y se fregó a la oreja. No, no, entonces hay que ponerle un chullo. Hay que ponerle un chullo, hay que ponerle un par de tapas ahí, le vamos a tratar de que no escucha. Unas tapas así como de alfajor. Porque vos sabés que algo pasa cuando te la orejas. Algo pasa cuando te la orejas. Hay que ver qué pasa con la oreja. Y qué pasó con Paolo Guerrero, que en el partido con Ecuador, la verdad, no se le vio en su mejor performance, inclusive se perdió un gol. ¿Tú crees que esta vez él juegue como lo vemos acostumbrado, todo un guerrero como su apellido? Bueno, hay que reconocer que Guerrero es un referente en la selección, más allá de los años que tiene, y en líneas generales es el capitán, que va a estar seguramente a la expectativa. Lo que me gusta es Guerrero, que sabe ubicarse, ya está en Brasil y habla como brasileño, estaba en Alemania y hablaba como alemán, y sin embargo Chulinho tiene como 50 años acá en el Perú y sigue hablando como brasileño. Es una cosa impresionante. No sé por qué somos así los peruanos, me tiene harto eso. Pero una pregunta clave de la selección peruana de fútbol, que es la más clave, la he estado pensando toda la madrugada. Dígame, mi querido amigo Careca, ¿quién es más fuerte, la Mole o el increíble Hulk? Y bueno, no sé si es una pregunta. Por eso es que estamos como no estamos. No hay una coherencia con respecto a esta pregunta que no tiene nada que ver con el fútbol. Pero cómo no, si los jugadores juegan un montón... Como superhéroes. No, 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 no somos superhéroes solamente, sino que ganan un montón de plata y Hall tiene un palo verde. Bueno, sí. Tiene que ver con el fútbol. Ahí sí hay una... Yo creo que tú tienes que estar en la secuencia del doctor Angulo, porque esa no tiene nada que ver. Muchísimas gracias. Arriba, Perú. Sí. Aquí, mi querido Careca. Fue Careca, nada más y nada menos. El gran, espectacular Careca, que nos está llevando prácticamente al Mundial de Fútbol Rusia 2018. 18, señoras y señores. Seguimos acá con... Se viene el bloque de espectáculo. 7 con 44 minutos. Son los exitosos del humor. Ay, Chisiricostro, llegaron a las locas profundas, porque aquí están con los chisirichismes. Chisirichismes. Chisiricostro, casarabroso, tracas buses. Llegó el momento de los chismes de la farándula, porque todos nosotros siempre queremos saber de lo que pasa en la farándula. Ay, por supuesto. Si Alan se toma foto con Har, imagínate que la Corina Revenera le dice a PPK, revisa mi caso PPK, porque nosotros no podemos hablar. Pero claro, porque hoy estamos enviando un saludo a la Susan Bernadente. Ay, la Susan. Susan Bernadente escucha todos los días el programa. Bueno, ya son dos programas, así que estamos saliendo al aire. Lo bueno que escucha. Que escucha el programa y eso es bueno, eso es bueno. Te mandamos un abrazo bien fuerte, tú sabes bien cómo te queremos, Susan. Ay, Susan, por favor, vamos a hacer un balance este año. Hay que hacer un balance, de todas maneras. Claro que sí. Ay, Chisiricostro, ¿qué te parece que el clavito se hunde? ¿El clavito se hunde? No, el clavo se hunde, sí o no. O sea, se va a convertir en tachuela. Prácticamente. Va a ser un clavito, pero de olor, porque es de clavito fuerte, no creo que sea, porque la chica esta ha salido a hablar de que recibía goma. Ay, no sé. Le pegaba. Pero son cosas sin confirmar. O sea, se queda más morada que Barney. Así es. No me digas. Ay, no sé, pero aquí de pronto esto hace que piensen que todos los cantantes son así o que todo el mundo de la cumbre es así. No es así. Tenemos que escuchar la otra parte también. ¿Y sabes con quién se ha metido clavito? ¿Con quién se ha metido? Con tachuela. ¿Con tachuela? Sí. Y tachuela que es un payasito. Increíble, pero cierto. Bueno, pero ¿por qué gomean a las mujeres? A la mujer ni con el pétalo de una rosa. Defende cual tallo. Así es. Ay, chichiricoso casalabroso. Te cuente lo todo solo. Oye, el tomate está llorando por su hija. Dice, tomate barranza pide que lo dejen ver a su pequeña. A veces pasa esas cosas que las mujeres, yo no estoy acusando de nada porque realmente no estoy en el trícule del tema en sí. Realmente, pero se toman como rengas a veces al niño, a la niña para pedir algo. Los hijos no tienen que pagar esa consecuencia de los padres, ¿no? Pobrecito, tomate y la mujer dice ketchup. O sea, no, tampoco es así. No es así. La mujer tiene que darle saber que el papá de su hija es el señor barranza. Esto es tomate y... La verdad que a mí la noticia me interesa un pepino también. Ay, abuelo. Igual es. Bueno, te voy a llamar, chichiricoso. Llamadas. Alon, sí, consulte cualquier noticia que sepa también en los programas que ven ustedes del espectáculo. Alon, sí. Yo tengo que cambiarme a cada rato porque hay televisión. Aló, sí. Claro. Aló. Aló, aló. Sí, muy buena. Acá estamos en chichiricoso de recolver a los machos. Aquí, esperando tu llamada. Dime por dónde no va a estar serenado para ir a verte. Sí, chichiricoso. Chichiricoso, a ver, quiero una... Estoy con una consulta, chichiricoso. Cuéntame, hija, cuéntame. Chichirme de peluquería. De pronto salió la primavera y me siento raro. ¿A qué se debe? Ay, porque ¿sabes qué? En primavera pues todos florecemos. Necesitamos que nos... Necesitamos que nos rieguen. Claro. Por supuesto. De repente será porque... Estás pidiendo que te pique la abeja. Tú sabes que nosotros tenemos una máquina de la transformación para que... ¿Cuál es su nombre, me dijo? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mi nombre es Giovanni, pero mi nombre artístico es Rubí. Es Rubí. Rubí. Pero antes de que salgas como Rubí, te vas a entrar a la máquina, ¿ya? Tú te llamas Giovanni. En estos momentos ingresas a la máquina de la transformación. Ahí en estos momentos se le está achicando los brazos. Se le está depilando todo el cuerpo. Se le hace huequitos en las orejas. Naricita respingada. Y Roberto sale como... ¿Tu nombre de batalla cuál es? Rubí. ¡Ay, Rubí! Rubí es una piedra preciosa, bravo. Y se jonda con su amigo Zafiro. Rubí y Zafiro son joyitas. Gracias, Rubí. Una joya, ni qué decir. Bueno, regresa a tu cofre, entonces. Regresa a tu cofre. ¿De vosotras llamadas más? Oye, la Sofía Franco cumplió años, pues. A ver, Sofía Franco cumplió años que tiene su programa en ATV, ¿no? Claro. ATV con el médico. Sí, 40 años ha cumplido, está bien vieja. ¿40 años ha cumplido? Lo que pasa es que soy muy... Yo soy muy así, muy mal. No creía, la verdad, que tenía 40 años. Yo le echaba unos 39 y 10 meses. Y todavía ve. Y todavía ve, no sea mal. Otra llamada telefónica, 7 de la noche con 49 minutos. ¡Aló, Cate! ¡Aló! Te habla Carlos Macho. Me hablo hecho, me empacho. Y el chiste de reconozco acá con nosotros. ¡Aló! ¡Aló! Somos los chistosos del humor. ¡Aló! Los chistosos del humor. Por si acaso, ya saben que estaré en la estación de Barranco los días viernes, pero el viernes 6 todavía, el viernes 6. ¿Tú dónde estás, Carlos? ¡Ay, Dios mío! Yo estoy en toda la cadena del casino del Newport, definitivamente. ¿Qué días? Todos los viernes de una a dos. ¡Clavadas! Una a dos clavadas. ¡Claro, clavadas! Estoy ahí, definitivamente, toda la escena con el espacio de todo un año. Hemos tenido un contacto bien bonito con todos ellos para traerles una diversión. Y sobre todo, un show musical bien bonito que se llama Yo Soy Arturo Álvarez. ¡Ay, mira! ¡Aló! ¡Aló! Quiero hablar con Kenji. ¡Con Kenji! Kenji, por favor. Un ratito, querido Luis, vamos a... ¿Cuál es tu nombre? Dime, ¿cuál es tu nombre? Luis Devitarte. Luis Devitarte, por favor. Kenji, estás haciendo avioncitos. Kenji, te llamo Luis Devitarte. Kenji. ¡Ay, tampoco, tampoco! ¡Aló! ¡Aló, cómo estás? ¿Qué tal? ¡Aló, Kenji! ¿Qué tal? ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu banderita de colores, no? Mientras tu hermano está en contra de esto, tú estás con esa banderita de los homosexuales, ¿no? Yo, la verdad, yo lo único que quiero es la salida de mi api, ¿no? Yo soy una persona que dicen que soy malcriado, pues si yo hasta a Humala le he llevado su sándwich de queso, de jamonada. Yo soy una persona bastante cordial, bastante amiga, soy dable, soy una persona muy amical. La verdad que yo no quiero crear discordia en la fuerza popular. Si me quieren votar, bueno, ya me voy, pues nomás formo mi partido y listo, ¿no? O sea, llego a la presidencia de la República fácil, porque yo estoy seguro que me la llevo. ¿Tú votarías por mí? No. Así es. No, yo no creo. No, a la verdad que no, porque no estoy de acuerdo, pues, con... Desde que el chico te ha portado mal con el perro puñete, hace que te da mal a tu papá también con eso de... Y ahora sí, es con esto de... con el arcoíris, con... dice que estás a favor de los... en contra de los crímenes de odio. O sea, por decirse, porque están en contra de los... de esta ideología, de la Unión Civilia, ya somos, pues, criminables, ¿no? Por supuesto, pues. Claro, porque si nos discriminan, claro, si nos alejan, si nos voltean... Ay, no, eso no. Ah, estás hablando de los LGBT. Claro, LGBT. Ah, no, LGBT, LGBT. Ah, claro, sí, ideología y género y todas esas cosas. Bueno, sí, obviamente que hay que... hay que tocar lo que le... Porque tú sabes que la... ¿sabes lo que produce el lesbianismo? ¿Sabes qué es lo que produce, eh? ¿Qué produce? Lo produce una encima. ¿Una encima? Una encima y la otra. Ay, qué... Ay, chisterio, casa los... 7 y 52, 7 y 52, y seguimos con los chismes. Ángelo Fukui, sé varón, así le dijo esta chica, sé varón y reconoce que tú ha estado conmigo esta chica, porque una chica... No me digas. Ah, sí, ay, no sé, pero esta chica, ¿por qué tienen que meterse a ver? Primero, miren el anillo. Y si no tienen anillo es porque lo han perdido en algún lugar. A los Harry Potter, a los Volum, a los Volum. Ah, sí, yo por eso se respeto a mi pareja. Yo respeto al negro WhatsApp. Tenemos otra llamada telefónica, 7 con 52, aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Somos los ejesistosos del humor, Fernando Arbaz Arturo, le decían los sí. Hola. Hola, hola, cabrón. ¿Cómo estás? Estamos en la secuencia del chisme, del chisme barato. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Michael. ¡Michael! Ay, Michael. ¿Cómo te podemos decir tu nombre de batalla? Uy, mi nombre es batalla. ¡Taira! ¿Cuál? ¡Taira, Taira, Taira! ¡Taira! Se llama Taira. Así no me hace entrar a la máquina, Taira. ¡Taira! Cuéntame, Taira, ¿cómo está el corte? Cuéntate, cuéntate el corte, el tinte, las extensiones, los bucles. Depende, pues, depende de la cantidad de cabello. Ay, no, depende. Yo, a ver, que me ves ahí en directo, que yo soy mea calva. ¿Cuánto me ves? Unos rizos, unos ricitos ahí. No sé, 10 soles. Ay, qué feo tu corazón. ¿Cómo vas a curarle tanto? Somos colegas. ¡Claro! Quiero hablar con Cheverengue. ¿No se está...? Con Cheverengue, claro, con Cheverengue. Ahorita, espérate un ratito que lo vamos a traer a Cheverengue. También era del gremio, bien viejo, hasta la Cheverengue. De la máquina, de la máquina. Aló, Cheverengue, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te hablas, Maric Macpato. Quiero que me hagas un corte, de todas maneras. Ah, ¿qué te parece? Achibolado. ¿Ya? Porque yo estoy bien. Cheverengue, devuelve la plata, pues, viejo. Mira, yo voy a apagar, pero voy a apagar la luz para que nadie me encuentre. ¡Ay, Cheverengue, sabor! Por si acaso, pronto voy a hacer el plan techo, ¿ah? Te choreo la plata y me fugo. ¡Ay, Cheverengue, sabor! Oye, un saludito para Peña de los miércoles. Ah, ya, perfecto. Mañana peloteamos, mañana peloteamos. Ya, pero invitas, pues, de todas maneras, para pelotearme, para jugar bonito pelote, para hacer deporte. Pues, no, es importante. Antes de ir a... Ya, viejo. Y de ahí me meto en las duchas. Gracias. Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar siempre, junto con Fernando. Gracias. Gracias, amigo, gracias. Gracias a la Peña de los miércoles. Lo mejor de la Peña de los miércoles es cuando se van a las duchas y se cae el jabón. Ay, como te decía, que el negro WhatsApp que te conecta a ti y a toda tu familia... Ay, no me he dedicado. Sí, pues, yo conozco. ¡Sí, Siricózaro! ¡Ay, no! Sí, seguimos. Ay, un saludo para nuestro amigo, el Juan Carlos Ferrando. Ah, sí, te ha pasado momentos difíciles últimamente, ¿no? Ya está recuperándose, está recuperándose, por favor, Juan Carlos. Es una referente para nosotros porque se hace su drag queen. Su drag queen, bien producido, realmente, ¿no? Sí. Se púrpura todo, ¿no? Te pone una faja para ir al baño y ya tiene que, al día siguiente, se va con bolsa. Una calva, realmente. Es calvo, es calvo. Es calvo, es calvo, claro, sí. Aló, sí, buenas. Buenas noches, buenas noches. Cinco minutos ya para las ocho de la noche. Aló, sí, los exitosos del humor. Aló. Aló, sí, ¿con quién tenemos el gusto de hablar de acá los machos? Estamos con el chisiricózaro acá. Con Joana. ¿Con Diana? Joana. Ah, Joana, ¿de dónde estás llamando? ¿De qué distrito? De Casma, de Casma. De Casma. A ver, vamos a ver. El eterno sol de Casma. Exacto. Claro, qué rico ahí, chimbote. Tortugas, tortugas, el banario de tortugas. Ah, el banario de las tortugas, que hay uno, ahí para salir, sale bien tarde porque camina como tortuga. Claro, ¿no? Y te comes toda la carne y volteas las tortugas o el caparazón, te sirve la sopa, el caldo. Yo quisiera morir como una tortuga. Yo quisiera morir como una tortuga. ¿Cómo así? Así, como una tortuga, así morir. No, yo también quisiera morir como una tortuga, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Como su cabecita de niña. Cuenta, ¿cuál es? Ah, yo quiero que salga a mi amiga Susy Díaz a hablarme. Ay, tu amiga Susy. Se va a lanzar para el congreso. Hola, ¿cómo estás? Menea la cabeza, la cabeza menea, menea la trompeta. La gente, me encanta la gente de Casma porque no tiene caspa. Qué feo mi chiste. Ya, pero yo quiero que salga, pero enseñando el número 13, puede ver si se lanza al congreso otra vez. Ay, verdad, no es cierto, como tremenda. Dice que ahora ya no cabe 13, cae 1350. De verdad, porque se ha engordado cualquier cantidad, no, amiga de Casma. Claro que sí, inclusive el gobierno da una ley para que sus ideas no se vayan del país porque no podemos permitir que se escape el Producto Bruto Interno. Así es, gracias por escuchar Exitosa y los Exitosos del Humor. Saludos, saludos de Casma. Saludos, reina mía. Hablando de Casma, 102.9 FM, 102.9 FM, nos escuchan en Casma Radio Exitosa. 467-4499, 467-4499, última llamada. Última llamadita, última llamadita, última llamadita, pim, 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 pim. Aló, 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 somos los Exitosos del Humor con Fernando Armas y Arturo Álvarez, sí, aló. Aló, buenas noches, ¿cómo están? Aló, muy buenas noches para ti, mejor para nosotros todavía que te estamos escuchando y te tomas el tiempo para comunicarte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? ¿De dónde llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Quique Vance. Un abrazo para mi paisano, Fernando Armas, de Chiclayo. ¡Quique! ¿Qué tal, Quique? ¡De Chiclayo! ¡Ay, justo me agarras en este perdonaje! Fernando, yo te conocía bien, mi madre, hermano. ¿Qué pasó contigo? Yo también te conocía así en Ferreñafe, pero amigo, ¿cómo estás ahora? Tienes tu peluquería y toda tu academia de baile. Sí, lo que pasa es que tú eres cintidioso. Tienes cintidioso, tú me has quitado como cinco peluquerías. ¡Ay, mira! Y tú no te lo llevaba por la victoria. Para los olivos. Gracias, Quique, por llamar. Un abrazo. Un abrazo, mi hermano. Gracias. Chao, mi hermano. Chao. Gracias. Muy bien, muy bien. Así es, bueno, y nos estamos despidiendo ya, pues, Fernandito. El tiempo es oro. Se fue volando las dos horas en nuestro segundo programa. Mi querido Arturito, son pocas las veces que yo me pongo serio, pero esta vez voy a poner un tono serio, porque en realidad me siento un poquito contrariado y afectado por el momento en que se ha vivido. Aquí en la radio yo pido la comprensión en esta oportunidad de darme la posibilidad de expresarme a través de un medio, igual que se ha expresado nuestro periodista connotado, un periodista respetado como el señor Manuel Rosas, que se ha referido a mi persona en un tono un poco fuerte, ya que ante la imitación que le hice, una imitación que con el único fin de generar una sonrisa, una alegría, no pensé que se iba a afectar tanto, porque me ha calificado como un xenófobo, como un discriminador, como una persona que no respeta, que una persona que se burla de las raíces, lo cual me parece injusto, porque yo soy provinciano, yo amo mi Perú, yo amo mi tierra, yo me considero un cholo, me considero un serrano, me considero un indio, que ama a su país y que lo único que quiere es alegrarlo a través de ciertos modismos y como imitador cómico hay un momento en que exageramos, exageramos la forma de hablar, pero sin faltar el respeto y yo pienso que no le faltó el respeto a él ni a toda la población amazónica, porque mi esposa es de Aramango, es de Amazonas, hay gente que es muy querida por mí, es Armas, Ruth Karina Armas, es de Iquitos, y creo yo que sí ha exagerado un poco el señor Manuel Rosa, que no tengo el gusto de conocerlo y que tenía el gusto y el placer de escucharlo, porque siempre he escuchado su programa, de 12 a 2, he escuchado su programa porque hacía un buen trabajo y ha pretextado que por esa imitación que le he hecho ha renunciado. Entonces, si es que le ha parecido eso a que a usted le haya afectado, estimado Manuel Rosa, yo le pido mil disculpas porque no es malo pedir disculpas ni pedir perdón. Le pido mil perdones a usted y a todas las personas que se puedan haber sentido afectados. No lo he hecho con una mala intención, jamás. Yo vengo 27 años haciendo reír al Perú a través de las imitaciones y como le digo, la imitación cómica es una caricatura. Espero que no se haya sentido agraviado. Y le digo aquí, honestamente mi querido Jaime, Arturo, Fiorelita y gente que está escuchando Administración, señor Manuel Rosas, usted tiene más años aquí en Radio Exitosa. Yo recién tengo un día. Si usted dice que ha renunciado por mí, yo le digo que si usted regresa a la radio, yo me voy de la radio. Se lo digo aquí públicamente. Si usted regresa a la radio, yo me voy de la radio. Así se lo digo, señor Manuel Rosas. Muchísimas gracias a todas las personas que me han dado su respaldo, que saben que esto es solamente comicidad, que esto es humor. Nada más. Muchas gracias y yo amo a mi Perú porque soy bien peruano. Amo costa, sierra y selva. Gracias. Nos escuchamos mañana. Si Dios quiere. Si Dios quiere, claro que sí. Buenas, buenas, buenas noches, buenas noches. Y obviamente que Dios me los bendiga. Que viene el tigrillo y tito del burro. Señoras y señores. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú. Arriba Perú.